Seis naciones que la verdad estaban muy muy jugosos, José. Sí, la verdad es que hoy había una jornada apasionante de lo que es el final nacional. Vamos a mantener la incógnita de esos partidos para luego poder disfrutar de ellos sin tener noticias del resultado y a ver qué equipo se proclama hoy campeón del Seis Naciones. Pero lo bueno es, centrarme hoy en lo que va a pasar en el central, creo que España tiene por delante un reto importantísimo. Se enfrenta a Rumanía no en las mejores condiciones, con un 15 inicial yo creo que bastante solvente y esperemos que puedan estar a la altura para poner a los Robles en serias dificultades. Tenemos cambios después de ese partido 23-17 en Portugal, frente a la selección lusa. En la primera línea, Frank Lavez y Fabián Rofés reemplazan a Pradilé y Benatowski. Otro cambio de delanteros que también Glenn Rolls, que en principio podía estar en la alineación en el 15 inicial, al final forma parte del banquillo, José. Una sustitución, la de Rolls, que quizás sí que haya sorprendido, ¿no? Sí, bueno, lo del octavo del braquesos entre pinares surge porque, por problemas de su pasaporte, no ha podido desplazarse a Hong Kong con el equipo de siete a disputar las series mundiales de la IRB y creo que el mismo jueves se incorporó a la disciplina del grupo con Regis Sons y bueno, el seleccionador ha creído pertinente dejarle de momento en el banquillo, aunque creo que será un jugador que nos hará mucha falta a lo largo del encuentro y darle entrada a David Barrera en el puesto de siete y desplazar al ocho a Matiu Roca, que ya demostró en el partido contra Portugal que es un tercera muy solvente y que puede desempeñarlo. Aún así, yo creo que a Rolls hoy le vamos a necesitar mucho. Yo creo que sí, yo creo que formará parte del equipo quizás en esa segunda parte Sin duda Que realmente va a ser muy interesante por aguantar el físico Decimos, los rumanos con 14 mundialistas, si no me equivoco, PP Sí, 14 o 15 Son un equipo muy potente físicamente y, lógicamente, experimentado Entonces, va a ser un factor importante a la hora del físico en la segunda parte como pasó también en Georgia, aunque pudimos vencerles Gracias a esa ventaja de la primera parte, yo creo que, de igual manera, va a ser el partido de hoy Yo creo que puede que el partido se asemeje mucho al partido de Georgia Hay un elemento que quizás no hubo contra Georgia, que es el viento Hoy sopla un poco de viento en el central Y creo que eso puede terminar el juego cuando los equipos lo tengan a favor o en contra Hay un dato también muy significativo por parte que nos puede resaltar el equipo que ha traído aquí Rumanía Los rumanos vienen con un 15 inicial que congrega casi 400 Caps El 15 español sobrepasa por pocas Caps las 100 Y creo que la veteranía y el saber hacer de los rumanos está más que demostrado con su experiencia trayectoria internacional Si vemos los datos de la provincia de los jugadores, muchos están en las ligas más potentes de Europa En Francia, en Inglaterra Y vamos, todos sabemos lo que hace Rumanía con sus bucanes fibuajes Con su participación en la ERC Y vamos, que el partido va a ser de riñones y muy muy duro Otro dato importante también, ya que estás con el tema de estadísticas Es los ensayos por parte de cada equipo Rumanía tiene 37 Los jugadores que forman parte de ese 15 Mientras España tiene alrededor, porque ha habido cambio, de 7 ensayos solo Sí, la verdad es que nuestro equipo, digamos, es un poco inverbe Y hoy echaremos en faltas en Pérez Es posible, es posible César es, digamos, nuestro máximo exponente rugbystico a día de hoy Es el jugador que limita en la liga más profesional Quitando top 14 de Europa Y la verdad es que tiene un ritmo y un saber estar en el partido Que da mucho empaque cuando él está sobre el campo, ¿no? Yo, sinceramente, no quiero acordarme de los que no están No, no, al contrario Por ejemplo, César hizo un soberbio, sobresaliente partido con Georgia Los repartió contra Ucrania Pero contra Portugal yo creo que no estuvo tan acertado como en esos dos primeros encuentros Y hoy hay que ver qué somos capaces de hacer en esa adversidad Cuando no están nuestros jugadores emblema o incluso nuestro capitán, ¿no? Hoy tendremos a Jesús Recuerda estrenando Capitanía al frente del 15 del León Efectivamente Y desde aquí, pues, nuestros más sinceros ánimos a los chicos del 7 y las leonas del 7 Que se juegan esa clasificación para las World Series en Hong Kong Así que todo nuestro ánimo Y seguro que nos harán sentirnos orgullosos de ellos en ese desplazamiento difícil Pero seguro que consiguen algo bueno para la Federación Española Sí, lo de Hong Kong va a ser una fiesta del rugby internacional también Y poder que nuestros chicos y nuestras chicas estén allí Quiere decir que nuestro rugby está en progresión La selección de 15 está ganando partidos El 7 está en los máximos torneos mundiales Y es el camino a seguir La IRB parece que marca los caminos que las federaciones nacionales tienen que seguir Y nosotros tenemos que seguir la senda marcada Que es lo que nos hará entrar en los ciclos económicos Los ciclos mundialistas Y podamos desarrollar este deporte Que parece que estamos empezando a andar Recuerden que aparte de la grabación que se está haciendo para el teledeporte Los comentarios, tanto míos como de José Manuel Para la emisión en streaming Que pueden ver en la página de la Federación En FAQ Rugby En emisionesdeportivas.com Y en las teles.com Que es donde se está retransmitiendo en directo Para como decimos todos aquellos que han decidido Ver en paralelo O realmente decidirse por ver al 15 español En vez de el 6 naciones En ese sábado de muerte, por decirlo así En el que Gales puede optar al Gran Slam Y yo creo que es claro favorito Veremos a ver cómo van esos resultados Bueno, pues tienen ahí el túnel de vestuarios Están los equipos ya casi preparados para saltar Deben de estar recibiendo las últimas consignas Por parte de los árbitros Quizás revisando tacos Porque el terreno de juego está bastante duro Vamos con la alineación de Rumanía Tenemos a Ursache, a Radoy y a Ion En ese triplete de primera línea Tenemos a Valentín Ursache con el 4 A Petre, el gran capitán Que hoy cumple 90 caps con la selección rumana Ahí es nada Que ahí es nada André, Adriani Hoy y Macovey Cerrando esa... Esa temible delantera Esa temible delantera Y tenemos ahí a Adriani Apóstol A Cristian Dinis Casavalgal Madalín Le Manao Y Ion Niascu Cerrando ese 15 Y como entrenador del equipo rumano El señor, a ver que lo tenía yo por aquí Que es un nuevo entrenador Por cierto, desde Aralambeli Dumitras Estrenó la dirección del equipo El 4 de febrero del presente año Frente a Portugal En el cual ganaron por 15 a 7 De momento Con ese 66% de victorias Del seleccionador Nacional De Rumanía Y por el nuestro Lógicamente Pues Regisons Que se estrenó En el 2010 En noviembre Y ahí tenemos la alineación de España Tenemos a Frank Lave Rofes y Moreno Esa primera línea Del equipo español Tom Parker El bravo jugador de Ordizi Jesús recuerda a Guerrero Barrera y Roca Cerrando el paquete delantera A Pierre Bersant A Jaime Nava Ah, es verdad Faltaban los medios Medio Medet Ruet Y el Y la apertura Del equipo vallisolitano Matié Peluchón Y en la parte Del tres cuartos Tenemos a Belsans A Jaime Nava A Emanuel A Ubanel Y a Labadí Bueno, pues Como hemos comentado antes En la previa Muchos cambios En el equipo español Veremos a ver cómo Se centran O se Integran Dentro del equipo Los cambios hoy Efectivamente Después de las bajas De la convocación del Seven La convocatoria del Seven Cuando vemos ya Dime, dime La verdad es que los rumanos También Creo que hacen Cuatro o cinco cambios Respecto al equipo Que perdió con Jorge La semana pasada Cambian sus dos primeras líneas El pilier izquierdo Y el talonador Y se mantiene Paulica y On El pilier derecho De London Iris Luego cambian El siete El flanker Y cambian el octavo Entonces creo que Ellos también Son un equipo Con bastantes cambios Delante Y ahí es donde Se va a centrar La batalla Hoy Bueno pues Vemos cómo están saliendo Ya los jugadores De ambas escuadras Al terreno de juego Se lo están tomando Con tranquilidad Otra vez Se suelen salir El protocolo de hoy Exige más Más tranquilidad Menos dinamismo Otra vez Se suelen salir corriendo Y estamos a punto Pues de Que se La banda Como decimos De infantería ligera Paracaidista Almogárabe Sexto regimiento Entone Los Los himnos De Cada uno de los países De España Y de Rumanía Cuando en la megafonía Del estadio El central Está sonando La alineación De España Yo creo que tenemos Menos gente Que contra Georgia Creo que Se espera un tirón De última hora Porque la verdad Es que la grada Del central Nosotros justo enfrente Tendremos una grada Un poquito más poblada Pero Hay de verdad Mucha menos gente Que contra Georgia Tiene razón También han visto Ustedes en los créditos Propios nuestros Que pueden comentar Con nosotros el partido A través del chat De misionesdeportivas.com O en el twitter Tanto de José Manuel O mío Y comentar con nosotros El partido Vemos también Que hoy como invitado De honor De la federación Estaba el secretario De estado Miguel Cardenal Que es el que está Concretamente saludando Ahora A El trío arbitral Que por cierto No lo hemos comentado Son escoceses Entonces Arbitrará Camille Radkins Como árbitro principal Y estará asistido En las bandas Por Macpherson Y Graves También escoceses Y vamos Creo que Si se les ve poco Y hablamos poco de ello Será buena noticia Además Que Camille Radik Es el primer partido Eso tenemos nosotros En las estadísticas Es el primer partido Que arbitra A nivel internacional Pues esperemos Que tenga un debut Lo más sencillo posible Porque Hoy va a ser Una labor complicada Para fajarse Ahí debajo Como solemos decir Que no se meta En muchos charcos Efectivamente Efectivamente Estamos acostumbrados A ver arbitrajes Bastante húmedos En la liga española Esperemos que Al menos a nivel internacional Podamos disfrutar De mucho ritmo Mucho juego Y que nos permita Ver un gran espectáculo Y que ellos Sean simplemente Otros espectadores más Y que no haya ninguna Acción de antijuego Como pudimos ver también En Rumanía-Georgia Donde un 7-georgiano Agredió al tolonador Rumano Y esas escenas Siempre queremos borrarlas Del rugby Pues ahí tenemos Al capitán Jesús Recuerda Que también estrena Capitanía hoy Pasando filas Nunca mejor dicho Con este ambiente militar Que tenemos hoy En el estadio del Central Pasando filas Y vemos el regalo Que le realizan Le están haciendo entrega De una camiseta De la selección española Al secretario de Estado Firmada por todos los jugadores A precio desde aquí Y bueno Buen regalo El que se lleva El secretario Efectivamente Y ahora de la mano Del presidente De la federación De don Alfonso Mandado Ya se retira Hacia el palco Y comenzarán a sonar Los himnos De ambos equipos El de Rumanía Primero Y luego El de España Y vemos que está Como asistente Sí, Ciar De cuarto árbitro Como suplente Sí, la representante española Como cuarto árbitro Y como anfitriona Del trío escocés Bueno, pues una El himno de Rumanía Música Música Gracias. Pues ahí termina el himno rumano, comenzaremos ahora con el himno español, que yo siempre lo digo, no me cansaré, le falta la letra. Sí, la verdad es que viendo otros países como lo viven... Qué envidia, ¿verdad? Sí. No, no, no. No, no, no. Estupendo el himno, se ponen los pelos de punta, interpretado por la banda de infantería ligera paracaidista, ahora la foto del grupo, pero la verdad es que sí, se ponen los pelos de punta, hoy tenemos que ganar sí o sí, Pepe. Sí, la verdad es que sí, nos estamos creciendo, David, creo que ha sido muy emotivo, que suene la música en directo, los himnos nacionales, creo que le da mucho empaque al partido y la verdad es que tenemos ganas de rugby, tenemos ganas de España y tenemos ganas de ganar. Efectivamente, ahí se retira ya la banda, espectacular también, la verdad es que siempre los himnos militares pues te hacen poner los pelos de punta. El aplauso de la grada del central hacia la fantástica labor de la banda, la verdad es que un acierto, comentaban ya en Twitter, un acierto la banda. Sí, todas estas parafernalias o actos alegran mucho el transcurrir del partido y creo que todavía podremos vivir alguna sorpresa más a lo largo del encuentro que nos amenizarán con música. Bueno, pues ahí pueden ver en sus pantallas con lo que les decía el Twitter de José Manuel y mío para que puedan comentar con nosotros el partido en directo y ya tiene España el Oval en sus manos para... Está Jaime Nava, va a ser Jaime Nava el que saque de centro, no Peluchón. Yo creo que va a ser el que pateará, ¿eh? Yo creo que puede que haya muchos movimientos de posiciones y Jaime le podamos ver de apertura y Peluchón varíe un poco su posición, ¿eh? Vamos a ver, buena recepción por parte del ocho rumano de Maccobay, primera abierta del encuentro, primer rack, bien defendido por los rumanos, patea por encima del agrupamiento, balón muy alto. Bueno, Roca ha tenido problemas en la recepción, ahí está Laval y intenta salir jugando, la verdad es que se estafa muy bien. Evita el placaje de varios, consigue conectar, ha perdido el balón hacia atrás, no tendría que haber a Van, sigue España con la posesión del Oval, mete ahí a los hombres pesados para limpiar esa abierta, consigue abrir el medio mele español, llega el balón a Nava, se va por el flanco derecho del ataque español, consigue zafarse al final, estira del suelo y pisa afuera. Buena continuidad, alejando el balón de las zonas de contacto, creo que es el plan a seguir, nada más empezar tenemos que darnos cuenta de que España juega con viento en contra en esta primera parte. Sí, además sopla bien en el central, ¿eh? No es el típico de Pepe Rojo en Valladolid, pero es que a mí la tierra me tira, Pepe. No, yo creo que en algunas imágenes podréis ver las banderas como se ondean y creo que la ventaja del viento puede ser fundamental cuando se juega a favor o en contra, ¿no? Suelen ser puntos en el marcador, sobre todo con pateadores certeros y bueno, España recupera el balón con una touch parcial. Parcial, parcial del tolerador humano de Radoy, primera mele del partido, vamos a ver cómo se comportan las delanteras de ambos equipos, vamos a ver España de qué es capaz en ese primer enfrentamiento de choques de los pesados de ambos equipos. Se tiene que notar la presencia de los dos jugadores de Burdeos, los dos jugadores top 14 de la B y de Rofés ahí delante, Moreno es un bastión, un pilar tremendo de mucha potencia y tenemos que ser muy firmes en mele hoy, ¿eh? Los dos de delantera de Burdeos, de Fabián Rofés y Frank Lave, apoyado en el pilar izquierdo por Jesús Moreno. Vamos a ver, esa primera mele se ha hundido. Golpe, golpe de castigo, golpe de castigo. El pilar derecho no pudo soportar y colapsó la mele. Por hundir a los rumanos, cosa que de momento pues me agrada bastante, ha sido Ión Paolica, el jugador de London Irish, el que ha hundido esa mele. Y parece ser que ahí llega la primera patada de España con este viento. Peluchón va a intentar conseguir los tres primeros puntos, en Portugal estuvo un poco menos acertado de lo que nos tiene acostumbrados, falló dos golpes y una transformación y es un jugador muy seguro. Tiene además un golpe un poco peculiar porque suele darle con el exterior del pie y hace un efecto. Un efecto, cosa que hoy en el partido no sé si será muy interesante con este aire, vamos a ver. Lo que va a ser complicado eso seguro, además está casi a 40 metros, un poquito escorado a la derecha de Palos, su perfil bueno porque el esturdo, pero bueno, vamos a ver. Bueno, por máxima concentración y se hace el silencio en el Estadio Universitario Nacional Complutense, de la Universidad Complutense de Madrid. Vamos a ver la patada, la está frenando el aire. ¡Uy, la ha dado justo al travesaño, justo al travesaño, el aire no tuvo la patada! Terrible, Lobal, el equipo rumano que se deshace la presión, fíjate que rápidamente se repliegan Pepe, buscando la presión al equipo contrario. Sí, España sale jugando, España sale jugando, no quiere una touch fija ahí. La abadía, esa patada, alta, la línea lateral, touch favorable al equipo rumano. Bueno, pues empieza fuerte el partido, Pepe. Has visto el aire al final, ha detenido la patada de Peluchón y ha dado justo en el centro del travesaño, o sea, ha sido algo muy sorprendente. Vamos a ver, Rado, y el talonado rumano, a ver si en esta ocasión consigue centrar más el balón, que yo creo que el anterior también ha sido cosa del viento. Es que va a influir mucho en las fases estáticas de lateral, tanto... ¡Oh, qué bien rogada! La touch, balón que llega al medio de Melea, Rouet, el jugador... Es perdido, es un balón perdido, ¿eh? Sí, ha conseguido recuperar Rumanía, percute ahí. Ion, Adrián Ion, el 7 rumano, abre el balón la posesión, quieren moverla rápida, vamos a ver cómo se comportan estas primeras fases. De momento, balón que lanzan al espacio lateral derecho al ataque rumano, se pierde por la línea lateral y nueva touch. Podemos ver que los rumanos están intentando meter a España muy atrás desde el principio, ¿no? Ellos pueden haber seguido jugando con el pick and go en fases cortas y han decidido dar una patada para meter una touch con presión a 15 metros de la zona de ensayo española. Y bueno, vamos a ver cómo funciona nuestra touch con lanzamiento propio, que en el suyo ya le hemos robado una. Fabián Rufés viene al segundo saltador, intenta formar el mol, el 15 del León, empujar con dificultad. Muy bien, ese mol que avanza. Muy bien, efectivamente, no sé si llegarán a salir de 22, parece ser que siguen la decisión que quieren. Ahora mismo salen de 22. Eso puede quizás perjudicar la patada, ojo, de momento la juegan a la mano, abriendo muy bien España el balón por la lateral. Balón perdido, vamos a ver que han subido rápidamente la presión los tres cuartos rumanos. Es un riesgo quizás muy elevado jugar a la mano ahí. La semana pasada contra Portugal, una jugada exactamente igual que la que acabamos de ver, en el que la línea española decidió jugar el balón. También provocado en gran medida por el viento en contra, no querrán patadas que se queden cortas o que se queden dentro del campo para que puedan generar contraataques rumanos. Y es un riesgo asumir, ¿no? Pero bueno, nosotros es nuestro plan de juego, tenemos que desplazar a los rumanos y evadirnos de esos puntos de contacto donde ellos son realmente poderosos. Efectivamente, ahí tienen el peligro. El equipo rumano, vamos a ver esa melé muy importante en defensa. Ahora introducirá el medio de melé rumano, Valentín, con problemas para sacarlo, el ocho... Parecía que se había girado esa melé, el árbitro lo ha dado por bueno, ha salido el balón jugado y bueno, siguen atacando los rumanos. Ahí va con el balón controlado, ojo es abierta, que parece muy bien defendida por España, sigue la posesión para los azules. Mueve el balón, intenta percutir, que bien parado ahí. Están muy contundentes en placaje en estos primeros minutos y la verdad que es una actitud muy buena, la de España en estos primeros minutos del partido. Pues ahí lo intenta, de nuevo por el flanco izquierdo del ataque rumano y sinceramente, Pepe, no veo mucha agilidad en el movimiento del balón del equipo rumano, ¿eh? Ojo al drop, que se jugaba el jugador... Yo creo que lo estaban jugando con ventaja, creo que había un fuera de juego de la línea exactamente, así lo marca el colegiado. Bueno, parece que estos van a ser tres puntos para los rumanos, porque es una posición franca para ellos, pero bien es cierto que los rumanos su fuerte es su físico, y es su juego cerrado, y es sus riñones, sus racks y embestir una vez tras otra. Creo que ellos van a ir a buscar campo contrario, van a meter presión en la defensa a España, y ahí es donde nosotros debemos de aprovecharnos y sacar, pues digamos, nuestra flair española, ¿no? Haciendo un poco de alusión a la influencia francesa. Y aún así lo vamos a tener muy complicado, o sea, creo que es un partido en el que no vamos a tener posesión, los rumanos están pisando campo contrario, y vamos, van a salir con puntos en la primera jugada que van a tener oportunidad en campo contrario. Pues efectivamente, balón muy centrado, el oval en el anillo en el ti, y viento a favor, con lo cual, pues, a excepción de un grave error, va a sumar los tres puntos, y así lo consigue, lo marcan los auxiliares, los tres primeros puntos para Rumanía, que inauguran el marcador en el central. Bueno, tendremos que reaccionar a este primer golpe de los rumanos, que se han posicionado muy bien en campo contrario, y han sabido sacar un golpe de castigo a favor y salir con puntos, ¿no? Bueno, vamos a ver si somos capaces de mantener nuestro juego en el campo contrario. Vemos como Nava está pidiendo el oval, que ahora le va a llegar. Nava que hizo de pateador el último año que pasó en España, el Cetransa El Salvador, al final era el que ejecutaba las patadas en el equipo Valle y Soletano, y con gran acierto, la verdad. Sí, no es una suerte que él se le haya dado mal nunca, ¿no? Ya cuando jugaba en Alcobendas también era un experto en estas suertes, y vamos, es un jugador de muchas garantías con el juego al pie, y veremos si Peluchón sigue acertado o tendrá oportunidad de jugar también a palos. Vamos a ver ese pateamiento por encima de la abierta, viene la presión de los españoles, la defensa, intentando sacar para el lateral, rápidamente el medio melee rumano, Valentín, ojo, casi, casi, conseguimos robar esa fantástica acción de defensa de Manuel García. Creo que Pierre tiene el hombro, se le ha debido quedar como adormido el impacto, esperemos que no sea una lesión más grave, pero vamos, el jugador creo que está correctamente. Te fijas, ha ido directamente al placaje sin mirar el balón, porque lo podía haber interceptado, y nos hubiese dado opciones. Pierre es un jugador muy contundente, lo ha demostrado en los cuatro partidos que lleva jugando con España, y la verdad es que parece, está haciendo ejercicios moviendo el hombro, pero está también dirigiéndose a la grada, a ver si va a tener algún problema. El bravo jugador de Castrek Olympic, fantástico jugador. Uno de nuestros top 14. Sigue con problemas, sigue con problemas, ahí acuden las asistencias, veremos a ver cómo... El impacto ha sido fuerte. Sí, sí, ha sido muy fuerte. Mira, ahí lo estamos viendo la repetición. Esto es la patada anterior que intentaron jugar al lateral, o el drop, pero yo creo que no va a tener problemas en seguir, creo que ha debido ser más bien, se ha debido quedar como dormido después de un impacto tan fuerte como este, pero... Pero el árbitro sigue dirigiéndose ahora al jugador español, creo que le está advirtiendo por el golpe retardado, se podría decir que le ha dado al jugador romano en el centro, ¿no?, al número 12. Nos preguntaban en el chat de misionesdeportivas.com, imagino que igual el de la Federación y el de las tres, cómo se ponía el visor a pantalla completa para aquellos, el botón derecho encima de la pantalla, y una de las opciones que ahora no recuerdo, será full screen o algo similar, es cómo se pone para aquellos. Pero seguro que los compañeros en el chat enseguida le indican instrucciones. Volvemos al partido, qué buena patada la ha evitado. Al final dio golpe de castigo por el placaje de Pierre, y España sale jugando, ¿eh?, España sale jugando. Quiere volver a jugar a la mano, vamos a ver la grada ahora, se anima a empujar al 15 de León, al 15 español, mueve la mano rápidamente España. Ahí está Rofés. Impresionante ahí, como percutía. En la línea del torinador. Terrible, terrible. Mueve el balón a España con rapidez, quiere imponerle ese dinamismo que parece que le falta a la mano a Rumanía. Nueva fase de ataque para el 15 español. Muy bien, muy bien jugando. Adelantado. Adelantado, el árbitro adelantado en ese balón hacia adentro a la B. Y bueno, otra melé. En España de momento está cumpliendo bien en melé, está solventando esta suerte con bastante solvencia, y esto hay que madurarlos, ¿no? Tendremos que madurarlos y moverlos lo más posible. Sí, la verdad es que está un poco estático el partido en estos primeros momentos, aparte de esos tres puntos logrados por la selección rumana, está bastante estático, con algunos errores por parte de ambos equipos. Creo que es el ritmo que les interesa a ellos. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Un ritmo bastante estático. Y tirar de delantera, yo creo que en la zona de arriba, cuando estén dentro de 22, meter la presión y subir ahí los jugadores romanos. Vamos a ver. De todas maneras, creo que el aire va a influir mucho a la hora de que el partido se dispute en uno o en otro lado del campo. Fíjate que viene defendiendo ahí esa melé de España, no ha conseguido que avanzara rápidamente. ¡Oh, qué error! Se ha adelantado. Muchos errores, muchos errores por parte de ambos equipos, y me está sorprendiendo en la selección rumana, en la mundialista, con 14 miembros del mundial, en el mundial, si no me equivoco, creo que hemos dicho que estático. Sí, creo que hay, por lo que podemos ver, los dos medio melés estuvieron en el mundial, tanto el titular como el suplente, dos de los centros estuvieron en el mundial, dos alas y dos de los zagueros. O sea que, creo que vamos, es gente totalmente experimentada y solvente, que por ahora no está demostrando gran habilidad en el juego abierto, ¿no? Sí, sí, quizás esa superioridad y esa continuidad, sobre todo, en el movimiento de Lobal. Sí, bueno, pero ellos creo que es su partido, ellos van al trantrán, van con su ritmo, con su potencia adelante, ganando balones, y poco a poco van haciéndose con la posesión del encuentro, y eso les dará opciones de anotar. Sebastián Ruet, medio melé español, introduce Lobal, ahora sí, ahora con problemas, defendiendo esa melé, conseguimos sacar el balón, es el mismo Ruet, conecta ahí con... Con Roca. Con Roca, con su compañero, y ya presionando, se reestructura la línea, el eje de defensa del equipo rumano, vamos a ver... Primero jugada al pie, que España sale de la presión... Como la frena, el viento, hay que tener mucho cuidado, en esa jugada, la frena muchísimo el viento, un handicap importante para esa primera parte, bien la presión española, bien la presión española... Muy bien, refez, muy bien, refez, ese reactivio que es el español, España va a recuperar el balón, va a recuperar el balón. No, parece que hay... Recupera la posesión, Vanessa Melé, muy buena presión de España, muy buena presión de España. Sanciona ahí, Cami Radic, el colegiado escocés del encuentro, recuerden primer test, para el árbitro escocés, y la grada del central, que se está encendiendo poco a poco. Con poco tiene ganas de ver a España hacer cosas brillantes, y con poco se encendió... La grada y nosotros, Pepe, estamos deseando ver triunfar a España. Nosotros también, la verdad es que yo, que me he levantado muy optimista hoy, respecto a este partido, luego, según se acercaba ahora el partido, lo veo un poco más complicado, sobre todo al ver la información que nos ha facilitado la organización, la gente de prensa de la federación, el loguito de Rugby World Cup al lado de los nombres de los rumanos, te iba poniendo un poquito más la piel de gallina, y diciendo, uff, no va a ser tan sencillo como yo me esperaba. Vamos a ver, mueve la melé, el colegiado del encuentro, buscando una mayor sujeción para los tacos de los jugadores. Decir que el campo está realmente en muy malas condiciones, en Madrid llevamos una temporada larga sin ver lluvia, y este campo, este campo sufre muchísimos partidos a lo largo de la semana, y bueno, es normal que, que pese a los esfuerzos que se está haciendo por parte del mantenimiento de la Universidad Complutense, estén estas condiciones, que vamos, para los delanteros no creo que sea muy de su gusto, exactamente. Bueno, vamos a ver ahí el escocés que está indicando que se coloquen la delantera en el agrupamiento. No se ponen de acuerdo esas primeras líneas. Y ahora indicará las fases, y el jugador, el medio de melé español, Sebastián Ruet, que se pone nervioso. Si te fijas, en todas estas jugadas se está ralentizando mucho el juego, es como, ellos quieren ir despacio mientras que a España le viene bien que esto fluya, que pasen muchas cosas y que pasen cosas rápidas. Vamos a levantar el roca, buscando la presión, vamos a entrar en 22. Vamos a entrar en 22, mueve el balón rápidamente, España. Uy, que buena la fase. Dentro de 22, ahí es donde mueve el balón España. No quiere intentar. Nava ahí al apoyo, acuden rápidamente enseguida los compañeros. Veíamos como Parker, y recuerda, acompañaban ahí, protegiendo la salida del oval. Ahí va a percutir, ahí sí, señor Jesús Moreno. Tampoco. Haciendo un punto de fijación, intentando soltar los jugadores que estaban en la anterior abierta. Qué bien. Muy bien, Pierre García, ese la va. ¡Esto va! Qué pena ese... Ahí hay un golpe de castigo, hay un golpe de castigo a favor de España. Sí. Hay un golpe de castigo a favor de España. Había habido un golpe anterior, estábamos en ventaja, con lo cual vuelve la posesión al equipo español. Pero parecía, parecía que Pierre García había conseguido darle ese balón a Rofés y que nos íbamos directos a la zona del ensayo. A mí se me vuelan hasta los papeles. Toma, colócate esto, que es un gran invento, no sé quién inventó el clip, pero soluciona muchas cosas. Colócatelo ahí, Pepe. Que no quiero que pierda los papeles, un editor de Revista 22 como tú nunca puede perder los papeles. La verdad es que tenemos que mantenernos un poco cabales, que nos puede la pasión, David. Pues eh... España empatar el partido, ¿no? España empatar el partido, tiene muy buena posición, con lo cual contamos yo creo que ya con esos tres puntos al empate y España, que en fase nos está haciendo vibrar, Pepe. Nos cuesta porque Rumanía quiere ralentizar el juego, pero nos está haciendo vibrar, está encendiendo las gradas. La verdad que sí, la verdad es que está desplegando un rugby atractivo cada vez que consigue la posesión y sale muy eléctrico al contraataque buscando esos espacios y los intervalos en los que por ahora están encontrando agujeros. Ahí va Peluchón y la patada es buena. La patada es buena. Llega el empate al central, al Estadio Nacional de la Universidad Complutense en Madrid y el 3 a 3 en el electrónico, España, Rumanía. Parece también que la gente se ha animado con la reacción española, ¿no? La grada ya presenta muchísimo mejor aspecto que cuando arrancó el partido, el tirón de última hora aquí en el central. Lo que pasa es que el central engaña mucho porque la grada, realmente la parte pues que están viendo ustedes de fondo, la gente se coloca en el césped y aunque ven ustedes espacios en blanco, hay mucha gente en el césped y si no, pues estaría llena la grada. Vamos a ver España, hay que sacarse esa presión. Abre el balón. Muy bien, hacia atrás para patear Emanuel García. Siguen jugando balones dentro para que haya continuidad en el juego y que no se ralentice y España vuelve a recuperar el balón. Sí, sí. Muy bien, Nava en la presión, cómo ha recuperado el físico este jugador, ¿eh? Creo que la etapa, bueno, el año pasado ya en El Salvador estuvo bastante sobresaliente, tuvo recompensa yendo con la selección de Seven a final de año con una forma física espectacular, campeón de Copa y creo que en San Etienne está haciendo un trabajo realmente bueno y se le ve, se le ve muy bien, se le ve muy bien. Bueno, pues vamos a ver de nuevo España en la melé, Sebastián Ruet con el oval para introducirlo y España que en este penúltimo partido del Seis Naciones B, en esta primera A, que quiere deshacer ese entuerto que hay por los cuatro puestos de... Triple empate en cabeza, ¿no? Eso, efectivamente, triple empate, pero todavía con opciones de Georgia, de meterse ahí... Creo que Rumanía empieza a hacer de la suya, se consigue girar ese a melé, recuperar la posesión y son unos titanes ahí delante, hay que reconocerlo. Y experimentados, Pepe, y experimentados, tienen oficio, como se dice aquí en España, tienen oficio, hay que repetir la melé, están iniciando ahí el... Dos de las primeras líneas que están en Rumanía juegan en... en Rumanía, juegan en el... en el Bahía Mare, PSM Bahía Mare, acompañando al Piller de Londolairis. Efectivamente, Andrei Ursache y Andrei Erradoy. Bueno, ya sabemos que la Federación Rumana los tiene siempre trabajando y entrenando juntos, creo que le ha dado ventaja. Qué buena la patada, qué buena la patada, uy, pues ahora ya tengo dudas. Yo creo que se ha perdido por línea de balón muerto, aunque el línea de atuch a cinco metros para España. Da atuch, y touch peligrosa, Pepe. Vamos a ver si nos dan una repetición de esta jugada, pero a mí me había parecido que hubiese ido por línea de balón muerto, ¿eh? Pues, no, 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 es touch, es touch clara. Muy buena la toma de la realización, sí señor, y es una touch clara, una touch defensiva. Más presión, ¿no?, para España. Efectivamente, es lo que te estaba diciendo, Pepe, más presión, una touch defensiva, hay que estar muy atentos. Ahí tenemos al talonador español, a Fabián Rofés. Bueno, España mantiene, no se cae ese mol, mantiene una buena plataforma. Fíjate, cómo intentan hundirlo, cómo intentan hundirlo ahí, los experimentados jugadores rumanos, ahora, a ver si, que bien han conseguido frenar. A ver si, no nos hundiría nada mal, ¿eh? Dificultaza, decide patear. Ruedt directamente, sale del mol y, y patea. Intentaba sacarla rápida, el jugador rumano, Lemarú, y al final, rápidamente, subieron a la presión, y será un saque estático, y será de nuevo el talonador, que falle esa primera touch, en el lado contrario, André Radoy, el que, oiga, por la espera que le tienen que asistir, sí, cuando es. la verdad es que el talonador está en el suelo, están los fisios rumanos trabajando en él, creo que va a tener un pequeño problema, en la mano derecha, parece, David. Sí, sí, ahí hemos visto ese primer plano, cómo le estaban asistiendo ahí, en la mano derecha. La verdad, otro, que, que es imponente, es la segunda línea rumana, con Petre, compañero de Nava, Ruet, en San Etienne, son, son dos colosos, eh, los ves, y. Recordemos que Petre, lo hemos dicho antes, lleva 89 caps, con esta, ha hecho la 90. Sí, sí, ahí es nada, ¿no? y vemos ahí, el porcentaje de juego en el campo, muy, muy centrado, y con más, eh, más juego en el campo, de la 22 española, que en la 22 rumana, cosa que nos desagrada, pero que, en jugadas puntuales, está consiguiendo España avanzar, y llegar con peligro. Yo creo que, que es el viento el que nos ha llevado más a, a jugar en nuestro campo, aunque los rumanos siempre, que pisan campo contrario, tienen mucho peligro. Aquí vemos, eh, la técnica del equipo rumano, que rápidamente, han puesto en movimiento esa touch, con varios, varias acciones técnicas, pero de momento no consiguen avanzar muy bien, la defensa española, lo intenta, Niarcu, para el conjunto rumano, abre de nuevo hacia el centro, conecta rápidamente con Ursache, dentro de la 22 española ya, ojo, intenta sacar el balón, Valentín, abre rápidamente, qué buen placa, sí señor, sobre Adrián Hinoi, y un perdón, de Jaime Nava, estupendo, bien la defensa, bien la presión española. Está extremotivado, creo que en defensa España está muy agresiva, y está deteniendo muy bien en los avances rumanos, ¿eh? Como percute ahí el 5 rumano, el capitán Petre, Cristian Petre, con qué potencia, con qué sabiduría, cómo agachaba, ¡oh! Se calienta el medio de Mele rumano, el árbitro está dudando, el pitagüe, creo que, que se ha ido al silbato a la boca, pero no ha soplado. Sí, sí, está dando golpe a favor a los rumanos. Claro, se estaba intentando librar el Valentín del agarre, de encima de esa abierta, sobre él. Vuelve, vuelve a indicar que el 5 español estaba por delante de los pies del último rack, pero vamos, yo creo que, que la agresión en el rack, pese a que el jugador español estaba agarrándole, era clara, podría haber concedido un golpe de castigo a favor de España. Pero bueno, patada fácil de nuevo para Rumanía, y veremos qué decisiones toman, si jugarán a palos, parece que sí, los líneas ya están detrás de palos, así que veremos al pateador rumano trabajar. Y como lo están viendo ustedes, a través de Fer Rugby, de Misiones Deportivas.com, y de las teles, en directo, este partido de la selección española, que enfrenta a Rumanía, y que de momento va en pate a 3, pero con muy buena ocasión, para que el bravo, Valentín, que a la FTA, Anú, consiga otros 3 puntos, para el equipo de los Carpatos. El central respetuoso, se guarda silencio, pese a la patada del rival. Cosa que muchos campos del 6 naciones no se hace, Pepe. Y en algunos de España tampoco. También. Ahí la patada del medio de Mele, sí, ladeada, escolada, rozando el palo izquierdo, pero al final, suma los 3 puntos, para el equipo rumano, 3 a 6. Bueno, pues vamos a ver, Jaime Nava de nuevo, sacará de centro, para el equipo español, para el 15, León para la Roja, y vamos a conseguir recortar esa distancia, necesitamos imperiosamente, ponernos por encima del marcador, y con la suficiente ventaja, para que en la segunda parte, quizás esa superioridad física, y de experiencia, del equipo rumano, no nos pase factura, patada muy alta, le da tiempo a llegar, muy bueno el saque de Nava. El Saban, el balón es español, creo que es fundamental, que España tenga balón, creo que España, debe ser capaz de mandar, imponer el ritmo, y no jugar a lo que Rumanía quiere. Pues fíjate Pepe, que estoy, no estoy de acuerdo contigo, por el tipo de juego, que está llevando Rumanía, creo que, podemos optar, a mover más rápidamente el balón, y llegar en contragolpe, a posicionar. A eso voy. Pero no manteniendo, la posición del balón. Necesitamos el balón, para poder desplegar, ese juego. Lo que me refería, que no la carga del partido. No, 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 creo que además, no se equivocaríamos, si fuésemos frontalmente, a cargar contra, contra la anterior humana, sino que, cuando hablo de posición de balón, me refiero a que, tenemos que ser capaces de hacer, otro golpe a favor, por Mele, se suelta el 1 en este caso, el pilón izquierdo. Sí, ha sido Adrián Ursache, el que se ha soltado del agarre, y ahí podemos recortar, podemos recortar Pepe, otros tres puntos, con el viento en contra, no nos pase lo que antes. Yo creo que es fundamental, es fundamental mantenernos en el partido, para luego con viento a favor, poder tener opciones, desde cualquier parte del campo, a sumar puntos, con el pie de peluchón. Pues ahí está, el jugador español, Peluchón. Desde aquí vemos a Eric Lamarck, segundo entrenador de Jellis, entrenador de tres cuartos, como no para de darle instrucciones a Pierre Belzunce, para que... Y la patada de Peluchón, que no ha conseguido pasar, traspasar entre los tres palos, y de momento se mantiene la ventaja, para el equipo visitante, para el equipo rumano, de azul a la izquierda de sus imágenes. Saque de 22. También podemos ver a todo el banquillo español, que ya está calentando, quiere Jellis tenerlos a todos preparados, y concentrados. Y Rumanía que saca el largo. Sí, sí, muy buena patada, poderosa la patada del 10 rumano, que es el que va a intentar recepcionar ese balón alto, estorbado ahí muy bien el jugador español, ojo al contragolpe, no nos pille deshilachada, el eje de la defensa española, de momento se para, intenta avanzar. Muy bueno, ahí el pataje. Muy bueno el pataje de Pierre García, recuperamos el balón, Pierre Belzunce intenta zafarse, y bueno, posesión para España, ahora es cuando tenemos que jugar rápido. Rápidamente acuden sus compañeros a empujar, a ayudarla en esa abierta, abre el medio mele español, llega al flanco derecho del ataque, es Jaime Nava. Jaime con todo. Al final, ha perdido el balón. Le pita adelantado, en ese balón que le dan a Jaime Nava, pita adelantado, me le he parado a Rumanía. Y el balón que retorna a posesión rumana. Y estamos en el minuto 27, 13 minutos para que concluya el 40 reglamentario de esta primera parte. Y se ha enfriado un poco la grada, enseguida volverá a rugir. Aquí le intentan animar, efectivamente. El speaker trata de sacar los aplausos de la grada, mientras que el juego está detenido, porque hay un jugador rumano en el suelo, está siendo atendido por los fisios. De todas maneras, David, aprovechando el parón, ya hemos perdido 6 puntos a palos, no eran patadas muy complicadas, la primera se fue al travesaño, esta última se ha ido a la derecha de palos, creo que no debemos perdonar en este partido. Si seguimos perdonando, a la larga nos puede ir muy mal. Yo el único pero que puedo poner es que quizás en esa última patada, yo la veía un poco lejos, y con el viento en contra, quizás no era la mejor opción. Es el único pero que puedo poner de momento al juego español. Efectivamente, el hándicap del viento juega a favor del equipo rumano, del equipo visitante. Vamos a ver qué hace España en estos 12 minutos que restan, 11 ya para concluir esta primera parte, si realmente tiene la opción de otro golpe de castigo, jugárselo a palos, o intentar jugarlo a la mano y llegar a la zona de ensayo, o intentar centrar un poco más esa patada. Vamos a ver, ya ha recuperado el jugador rumano, se vuelve a hacer el agrupamiento, esa mele, favorable al equipo rumano. Será el medio de melé, Valentín, Calafeteanú, el encargado de introducir el oval, le vamos a llamar Valentín, y punto. El jugador de Timisoara. Se levanta ahí el 8, rumano, intentando avanzar, muy bien, muy bien la defensa española, está muy concentrada, muy seria, no está concediendo espacios, que bueno, ahora el placaje de Chus Moreno, tenemoslo abierta, para el equipo rumano, es increíble la apertura, la apertura, qué poderío tiene. La potencia física de estos tíos es realmente sorprendente. Dumitras, qué potencia, sí señor, parece que recupera España el oval, sí señor, Jaime Nava, con potencia, animado por la grada, tiene que salir rápido para... Jesús, percute, se lleva a dos jugadores colgados, se va avanzando el pilier español. Nueva fase para el equipo español. Muy bien, viendo el espacio del intervalo. El rec tiene que ser muy rápido para seguir jugando, muy bien somos dos. Sí señor, estupendo la jugada de España. Miguel García, se mete en la 22 rumana, y el balón tiene que volver a salir rápido. Qué buena la jugada de Manuel, Pierre García. Frank Lavin se recibió parado ese balón, eh. Sí, eso es un hándicap, pero de nuevo, qué bueno la mague. La mague para Jesús García, Ruet, vuelve a abrir el balón, vemos espacio, Jaime Nava que rápidamente pasa. Estamos en el ensayo de España. Superioridad. Error en la superioridad, error en el pase, veía al jugador más atrasado, realmente ya había colocado mejor posición, y ha sido Sebastián Ruet el que ha errado ahí, el último pase que daba acceso al ensayo, Pepe. Pero la verdad es que David, estamos viendo que... Mira la jugada, mira la jugada. Lo que es Real, mira Peluchona y se escapa, se la da Jaime, que acrobáticamente, se la da Sergio, no, es la Badí, la Badí. es la Badí. La Badí, se la da Sergio Manel, que iba un poquito adelantado en ese apoyo externo. Pero España, se hemos visto y se ha demostrado que en cuanto les ha movido, ha hecho el rack rápido, les ha creado muchos problemas, ¿eh? Efectivamente, vamos a ver esa touch, uy, yo la he visto parcial, pero bueno. Bueno, el árbitro manda a España a defender y ahora nos pita golpe de castigo. Sí, golpe por entrar por un lateral, me parece, en esa, en ese mall, que había formado el equipo rumano. Uy, creo que hay problemas ahí, de intercambio de opiniones. Se están cambiando la tarjeta de visita a jugadores de España y de Rumanía, quizás para luego intercambiar los Twitter o el Facebook. Sí, que toda la gente que nos esté viendo nos puede comentar, David, que nos manden sus impresiones a través del chat o a través de nuestros Twitters y bueno, os contaremos cómo se vive desde el central. La gente tiene que encenderse un poco más. Julio Estalella nos dice que echa de menos a Forum 15, a Felipe, pues no le eche de menos, que el tío se lo está pasando muy bien en Dublín. Sí, la verdad es que Felipe le está celebrando. Ojo, que vemos el primer cambio en España. Se va a incorporar al torneo de juego Gugernacce. Sale Jesús Moreno del campo. Y se retira Jesús Moreno. Minuto 32. Es un poco extraño este cambio. No sé si será por problemas físicos o... Pues no, no. Ahora vamos a ver la asistencia. No sé si es una decisión técnica o física. El jugador se le ve... Y cabreado. Un poco mosca quizás por el cambio. Con el semblante muy serio. Creo que un jugador siempre quiere jugar y... Lógicamente. Jesús es jugar con España para él es algo especial y... Y seguro que está dolido porque quería darlo todo dentro del campo. Vamos a centrarnos en la tucha. El segundo salto. Muy bien, muy bien. Poderoso el 15 de León. Rápidamente acuden los gordos a proteger el balón. La tocó Tom y Guruli la conquistó. Estupendo. Rápidamente Peluchón que mueve el balón. Conecta con uno de sus compañeros. Intenta formar el MOL. Bien defendido ahora por parte de los rumanos. Con la posesión sigue para España. Ojo. Le da la melé a los rumanos. Dice que España metió el balón en ese rack. Pero bueno, ellos si te fijas se ensucian cada jugada. Y tratan de hacer lento todo lo que es la continuidad española. Pues efectivamente te tengo que dar la razón, Pepe. Nueva melé. Minuto 33. 3 a 6 en el marcador. Y de momento favorable. Para tener el minuto en contra. El marcador es más que beneficioso para el 15 español. Esperemos que de aquí al final de la primera parte. Y que en la segunda parte tengamos el viento a favor. España siga demostrando que puede parar al conjunto rumano. Y sobre todo que ahí delante se están fajando. Yo creo que de una forma notable. Bien empuja ahí esa melé. Con el balón introducido por Valentín en el medio de melé rumano. Rápidamente abre para el poderoso. Dumitras en la apertura rumano. Intentaba ahí zafarse del placaje. Cristian Petre. El capitán. El 90 caps por Rumanía. De nuevo Dumitras. En la apertura rumano. Es poderosísimo la apertura rumana. Tiene una planta imponente el tío. Sí, sí, sí. Lo intentaba Mindyagal. El que intentaba avanzar para Rumanía. Decide cambiar el sentido de la marcha. Era el talón a dos rato. Y ahora el que percutía contra la defensa española. Roca está muy firme en el placaje también. Está muy bien en defensa el 15 español. Muy bien. Me está gustando mucho. Vamos a ver. Abre de nuevo Valentín. Recibió el balón. Ojo en el cruce. Le había dejado botar el balón. Muy bien, Jesús. Balón recuperado para España. Yo creo que ha habido a Van. Exactamente. Lo marca el colegiado en este momento. A instancias del... Ventaja, ventaja para el equipo español. España está jugando. Esto es lo que tiene que hacer España. Llevaba el balón en la apertura. Peluchón. Rápidamente conectando con... Me parece que era Tom Parker en el 4. Está dando ventaja a España. Sí. Me ha parecido. Ojo que se va por el lateral. Lo intenta España. Ojo ese placaje retardado. Vamos a ver si es sancionado. Creo que va a ser Tuch. Y va a jugar Tuch. Pues que nos favorece más esa Tuch. Ya dentro de la zona de 22. Una gran jugada de Sergio Van. El que reempie por el ala. Y esa última patada le pararon con... No sé si era un placaje tardado. Ahora lo vemos. Como la ve. Deja el balón para que sus compañeros jueguen. Y en esa escapada de nada. Se le da un pase saltándose a su compañero Lavadí. Y a Van. Ahí juega una patada a seguir. Que el hermano... No, no, no. Es un lance del juego. Yo no veo ningún... Intenta tapar, apantallar la salida del obrano. Y es cuando lo realiza ahí... Ojo, ¿qué ha sancionado ahí? No había juego todavía. No había juego todavía. El árbitro no estaba bien formado. Es los dos alineamientos. Uy, qué nervioso. Qué nervioso estoy, Pepe. Estamos en zona peligrosa. Vamos a ver esa Tuch defensiva para el equipo rumano. Vamos a ver. Qué raro saque. Qué inteligencia. Qué experiencia tiene. Las dos torretas españolas tenían muy bien cubiertos a sus saltadores y... Ya le hemos robado dos Tuch al equipo rumano. Sí, sí. La verdad es que España con Tom y con Jesús están haciendo una gran labor en los alineamientos. Y ya se han robado la cartera un par de veces. Salen al pie. Patea Valentín. El medio mele rumano recupera a España. Vamos a ver cómo reorganiza el ataque. De momento a la mano. No somete presión. Ahora sí se lanzan a aplacar a Belsunsen, jugador español. Damos más gente en ese rack. Ahora está empujando. Está perdido, está perdido. Ha recuperado Rumanía. Ojo, se le ha escapado ahí el balón. Ventaja para España por el avance cometido por Marto Bell. Me ha parecido que Tom Parker ha tenido un problema con el campo y puede que se haya lastimado en uno de sus tobillos. Sí, sí, sí. Se está doliendo ahí del pizque el Tom Parker. Creo que ahí justo en esa jugada intenta aplacar al octavo rumano. El campo... Hay una pequeña parte que tiene un charquito y debe estar más blando de lo normal. Y ahí se le ha debido de ir un poco el tobillo. Pero vamos, Tom es un fuera de serie. Es un tío duro y ya está preparado para formar en segunda línea. Y qué bien está jugando Ordicia en la Liga Renfe Española. Bueno, uno de los favoritos, ¿no? Uno de los grandes favoritos, sí, señor. Y finalista de la Copa. En esa Copa que verán ustedes el 22 de abril. Que le enfrentará al C-Trans El Salvador. ¡Otro golpe! Esto va a ser una tarjeta amarilla. Ya son tres, ¿eh? Ya son tres veces que el uno hunde la Mele por ese lado. Ya tuve problemas con Jesús Moreno. Ahora los tiene con Gurguenatze. Y esto es un sinbin, ¿eh? Ha parado efectivamente el colegiado del encuentro, Cami Radic. Y va a sancionar, yo creo que sin duda, a Ursache. El pilier izquierdo, como bien dice Pepe, del conjunto humano. Pues no, se queda en la tarjeta. No, 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 le advierte, le advierte, pero no... Bueno, pues nada, será a la cuarta. Creo que a este nivel, con tres melees que provocando el mismo golpe de castigo, debería haber sido un sinbin. A lo mejor... Quizá sea para la cuarta la vencida, Pepe. El colegiado no quiere complicarse, está acabando la primera parte, le advierte y... Lo que está creado es que en la siguiente que Romani haga algo, un jugador rumano va a ir al sinbin. Fabián Rofés, que se encamina a la línea lateral para poner el oval en movimiento para el equipo español. Esa touch, casi sobre la línea de 22, amaga el primer saltador, levanta en el segundo, muy bien palmeado. Creo que pita parcial. Parcial. Pita parcial. Creo que la touch española ahí... Rumanía se ha dado cuenta, intenta amagar para sacar lo más corto posible, y España no nos hemos dado cuenta, esos balones altos se los va a llevar siempre el aire. Sí, sí, en cuanto el lance, un poquito, digamos, bombeado ese lanzamiento de touch, el aire ha desplazado el balón, y bueno, creo que de todas maneras los romanos habían hecho una buena defensa de la touch española. Sí, 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 no obstante habíamos palmeado y... Y no han pedido melee, ¿eh? No han pedido melee, han pedido cambio en touch. Ves, al primer saltador, bien el conjunto rumano, bien la defensa de Semol, del 15 de León, la grada empujándole, animándole para aguantar. No sabíamos dónde estaba el balón, lo tenían bien protegido los rumanos. Recepciona muy bien el frunce. Para el equipo español inicia una serie de contrapies, al final es... Placado está en el suelo, abierta para el equipo español. Conecta rápidamente ahí con el jugador español, pero es que estaba viendo ahí el colegiado. Conecta golpe de castigo por lanzarse por encima del jugador placado. Cambia el Ravid, que no deja pasar ni una, el colegiado escocés. No lo sé, lo veo quizá un poco riguroso del lado español cuando los castigos en contra... Sí, 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 sí. No sé, me parecía que el sinvin era claro del pilar rumano. Ahora tiene una toucha a favor dentro de 22, casi con tiempo cumplido y, bueno, está jugada... ¿Y si está casi, tiempo cumplido? Ha habido un par de paronas porque han estado atendiendo a jugadores lesionados, pero que España debe defender esta posesión y que los rumanos no se vayan al vestuario con más puntos. Vamos a ver la touch para el conjunto rumano, Rado y el talonador. ¡Azul! Muy bien, ganar arriba dos manos. Sí, sí, sí. Forman la plataforma y aquí es donde son peligrosos. Sí, me parece que es Tom Parker el que está en el suelo. No, es el que está intentando tirar el mol. Ojo que el balón muy escondido, se ha dividido el mol. Avanzan dentro de 22, peligroso el ataque. La posesión rumana, tirado en el suelo. ¡Ojo! No nos estropee el final de esta primera parte. Está jugando muy bien, pero muy bien la defensa española. Muy concentrada, muy seria. Vamos a ver. Ojo que tenemos muchos, muchos en el mol. Tira por el lado cerrado. Intenta avanzar. Ursache. Consigue ganar metros. Nueva abierta. Abre Valentín. Con la casa de 5 metros. Ojo el cruce de Valentín. Llega hasta el 8, rumano. Ojo que intentaba con mucha fuerza. Marco Bey. Parándolo muy bien. El eje de defensa español. Petre. Conecta ahí con su compañero. Muy bien, Rafael. Ahora mismo el jugador rumano ha hecho el mismo movimiento que el español. Sí. Lanzándose encima de él. Ojo, ojo. Ojo el gran apertura, rumano. No nos la lee. Muy bien. La defensa está aguantando. Está manteniendo a 10 metros al ataque rumano. Muy bien, David Herrera ayudando a su compañero en el placaje. Así, así se lo acepta la grada. Valentín, que era así de abrir. Ahora mismo busca el superhéroe en el lado izquierdo. Que no. Ojo que la tienen. Ojo que la tienen. Vamos a ver si somos capaces de reflejarnos. Colpe de castigo a favor. Sí. Y posiblemente... Ha habido retenido. Ha habido retenido. Muy bien, España. Muy bien, España. Muy bien la defensa española. Ya lo he dicho, Pepe, durante todo el partido. Ha habido muy concentrada, muy seria. Intentando evitar y consiguiendo el avance de la delantera del equipo rumano. Yo creo que están preguntando el tiempo. A ver qué falta. Y están diciendo que hay que hacer. Si apuntarle o no. Los alicinadores ya van ganando el túnel de vestuarios. O sea, que dan la primera parte por terminada. Pues va la liga lateral. Y no, lo concede. Se va a dar a touch. Una jugada más. Una jugada más. Habrá una jugada más. Y efectivamente vemos cómo Reggie Sons encalaba el túnel de vestuarios. Ahora se arrepiente. Creería que iba a pitar. Creo que el escocés nos ha engañado a todos. Sí, sí, sí. Todos pensábamos que esto estaba finiquitado. Nos ha engañado. Y ese escocés no es un whisky americano. Ojo a la touch. Muy bien. Al final hemos conseguido controlarla. Vamos a ver. Última posesión del partido, si no me equivoco. Abierta. Muchos jugadores. Bien, Ruet. Se juega a la lateral. No va a salir el balón. Peligroso. Jaime Nava intentaba conseguir. Al final recupera Rumanía. Último esfuerzo. Último esfuerzo para la defensa española. Percutí ahí el 14. Muy bien los tentos españoles. Le Maru. Sí, sí, sí. Intenta sacarle. Qué rápido ha sacado ahí el balón. Lo ha conseguido controlar. Recupera España. Esa patada. Vamos a subir a la presión. Ojo, ojo. Así. Podríamos recuperarla. Vamos a ver los gordos si consigue limpiar ese rap. Golpe de castigo. Sí, pero... Golpe de castigo. Golpe de castigo a favor de España. Golpe de castigo. Golpe de castigo. Golpe de castigo. Intenso primer tiempo. Rápidamente, Pepe. Un análisis de esta primera parte. ¿Qué piensas? ¿Qué analizas? Bueno, yo estoy muy satisfecho con la defensa española. Creo que está manteniendo a gaya los potentes delanteros rumanos. Y estamos sabiendo cuando tenemos posesión, juegan rápido y dinámicos, que es lo que de verdad les hace daño en el desplazamiento lateral, que son más pesados y más fuertes. Fíjate, las tuchas, ahí estamos viendo la estadística. Cinco de ocho para el equipo. Tres robadas. Efectivamente. Y dos de tres para el equipo español. Y en Belés, cuatro de cuatro y cinco de cinco para ambos quince. Y los golpes de castigo a palos, que es lo que ilustra el marcador en estos momentos. Ese tres a seis favorable al equipo rumano. Pero vamos, números muy igualados y lo bien que hemos estado con Tuch hasta que se han dado cuenta del aire. El partido está muy igualado. España ha hecho un esfuerzo sobre saliente en defensa, pero no hemos aprovechado esas dos opciones a palos. Quizá en la última, tenías razón tú, estaban un poquito más alejados. Podían haber decidido jugar a Tuch, pero han decidido jugárselo a palos. Y la primera que viene el travesaño. No debemos desaprovechar nuestras oportunidades frente a este tipo de rivales que no te van a perdonar. Ahora, con viento a favor, veremos de qué es capaz España. Bueno, vamos a dejar de dos minutos en lo que refrescamos un poco la garganta. Y volvemos enseguida con una entrevista. Y la segunda parte, mientras salta al terreno de juego, la banda del regimiento ligero paracaidista. Alvará, ver sexta. Correcto. Nos vamos, ahora volvemos. Les dejamos. Gracias. 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 Bueno, pues ya estamos de vuelta en el central y antes de comenzar el partido, que ya están sentados los jugadores, tenemos un invitado de excepción, Ignacio Molina, el chulo malagueño, el malagueño de pro. ¿Cómo están viendo el partido? Pues la verdad que muy bien. España ha tenido solamente dos fallos en ataque y la verdad que en defensa muy muy bien. Y nada, defendiendo muy bien, no consiguen avanzar nada, los rumano y nada. A ver si hay un poco de suerte y ahora con el viento a favor consiguen dar la vuelta y meter un par de ensayos. ¿Habéis venido toda la plana del Bracquesos entre Pinares a apoyar a Glenn? A tope, sí, sí. Hemos venido a animarlo, a pasar el día en Madrid para que los extranjeros lo conocieran, para que los virus lo conocieran. Y nada, a ver si sale ahora Glenn y da un poco de juego, un poco de magia. Buena temporada, estáis cuajando en el Bracquesos entre Pinares. Está el Canadá dando caña de narices, ¿eh? Sí, la verdad que muy bien. Estamos jugando muy bien y nada, ahora mismo somos líderes con un partido menos que Samboy y nada, a ver si sigue así. Un partido más. Perdón, un partido más y a ver si Samboy pincha y nada, ahí estaremos. Al igual que os dice, los dos rivales van a ser muy duros de aquí a que termine la liga y nada, con un poco de suerte a ver si quedamos primero y conseguir el factor campo para la final, que sería muy bonito jugar la final en Pepe Rojo. ¿Están siguiendo el partido tus padres como siguen todos o no? Sí, 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 mis padres siguen ahí. Pues un saludo para ellos, ¿no? Un saludo, ¿no? Está viendo mi madre, mi madre seguro, mi madre una fanática del rugby. Mi padre se pone nervioso por internet, no le gusta mucho, pero bueno, ahí están los dos. Bueno Nacho, muchas gracias y que disfruten la segunda parte y a ver si disfrutamos de Glenn. A ver, un abrazo a todos. Bueno, pues ya tenemos a ambos 15 sobre el césped, el maltrecho, por desgracia, césped de Estadio El Central del Universitario Complutense. Y va a comenzar el partido, la segunda parte. Me parece ver a Glenn Rose en el campo, ¿eh? Pues vamos a analizar rápidamente, a ver, sí, 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 ya lo estoy viendo ahí. Glenn Rose con el número 19, si no me equivoco. Creo que ha entrado por Sergi Guerrero, ¿jugará de flanker? ¿O pasará de octavo y jugará de flanker Mati Roca? Vamos a verlo, ahora lo veremos. Vamos a ver ese mol, está presionando muy bien Rumanía, después de ese saque de centro, de la impresionante apertura rumano, qué tallaje, qué volumen para una apertura increíble. Vamos a ver España con el dominio del balón. Bueno, hemos conocido a España ahora con el viento a favor. Las patadas ya vuelven a ser largas, aunque las dejan dentro del campo, ¿eh? La sacanaba para el pateo de Peluchón. Ahí intentaba rápidamente subir la presión el conjunto rumano. Abre a la derecha, amaga el pase. ¡Ojo ahí! El pateo ahí a la línea lateral. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues salimos con las pilas cargadas en el central. El marcador, recuerden, 3 a 6, favorable al equipo rumano. Y rápidamente el 15 del León, que se va a sobreponer a ese marcador y va a empezar a anotar para llevar así a la victoria a su equipo. Y aparte de la representación del quesos entre pinares que hay aquí en el central hoy, donde vemos a los hermanos Müller y demás integrantes de la plantilla del Canas. Hemos visto a las chicas del CRAT Coruña, que mañana disputan división de honor frente al Sanse, al Sanseván de los Reyes. Hemos visto también aquí al candidato a la presidencia de la Federación Española, don Alfonso Feijóo. Bueno, eso lo dice tú. Mucha gente congregada en el central hoy, ¿eh? Lo de candidato lo dices tú, todavía no es oficial, Pepe. También hemos visto a jugadores del Palencia que andaban por el centro, nos habían comentado y se habrán acercado a ver el partido. Vamos al centro, nos recupera España con problemas, a ver si se hace con el control. Me parece que era el español, sí. ¡Oh, ese pase! Ese pase que ha estado directo a las manos de Apóstol, el centro rumano. Valentina, abre el oval para que percuta el 7 rumano. Y recuerden que pueden comentar con nosotros en el chat de misionosdeportivas.com También veo un cambio de la primera línea rumana, ha entrado el número 17, Lazar, el jugador de Aixen Provence. Mijaita Lazar, efectivamente. Y creo que ha sustituido el número uno, Ursache, que es el piliador que estaba teniendo tantos problemas. André Ursache, efectivamente, que bajo la consideración de Pepe le tenía que haber sancionado con un Simbin después de hundir tres melés en la primera parte. Bueno, tenemos posesión en Tux dentro de la 22 rumana y ahora es cuando España tiene que ponerse la maquinaria a trabajar y a desplegar ese juego dinámico de tantos nos está gustando. Vamos a ver qué aporta Glenn Rolls a la segunda línea del ataque español. Y vamos a ver si podemos conectar rápidamente con los tres cuartos un Jaime Nava que le veo muy activo por parte del conjunto español. Al igual que también veo muy centrado a Pierre Emmanuel García. Pierre Emmanuel García y Jaime Nava están dando junto con Matisse Roca un recital de placaje en esta primera parte. Bueno, pues tiempo parado, están asistiendo a un jugador, vemos ahí al talonador rumano, Adrián Radoy. Ya se está preparando su suplente, se quita el peto, parece que puede que haya otro cambio en primera línea. Marius Tinku, el jugador de diez... Mítico, mítico jugador rumano. Pues ojo que no nos lleve aquí los papeles con efectivamente veinticinco... No, no, perdona, Caps las tengo aquí con cincuenta y tres. ¿Qué? Cincuenta y tres Caps haría hoy. Vamos a ver la touch para el conjunto español. Nos pilla lejos el puerto comentarista. Tenemos aquí rápidamente... Indica Rawls que salgan jugadores que molestan. Es el que intenta, efectivamente, colocado de siete, yo creo, de flanker. Muy bien, Rofés, en ese pick and goal. La delantera española va ganando metros poco a poco. ¡Bravísimo, Rofés! Y seguimos trabajando. ¡Bravísimo! Empujando ahí la delantera española. Se abre el balón. La recibe Jaime Nava. ¡Valiente! Jaime Nava Olano. Nos pita el golpe en contra por retener el balón. Sí, detención, efectivamente. Tenemos que llegar un poquito más ágiles a esos racks y darles salida antes. Porque ahí los rumanos son muy poderosos y nos ensucian mucho el juego en el suelo. Estamos jugando bien, pero estamos teniendo problemas con ese último pase. Esa última jugada que nos da acceso a la zona de marca. Y de momento, pues, el electrónico es favorable al conjunto rumano. Pero no será durante muchos minutos. Estamos viendo que España sale con todo, quiere darlo todo. Vemos la repetición como percute Jaime Nava. Ahí contra el eje de la defensa rumanana. El jugador rumano se pone encima del jugador placado. Intenta pescarle el balón. Y bueno, los apoyos españoles tardan en llegar. Y Jaime tiene que retener el balón. Lo puede librar y efectivamente ahí viene el retenido. Pero bueno, Rumanía está en su campo y le va a costar salir jugando. Ya hemos visto que son un poquito... Que bien la touch de Radoi ejecutada ahí. Larga al tercer saltador. Y vemos ahí el ataque de Rumanía. Rápidamente Valentín hacia el lado derecho del ataque rumano. Están empujando los azules. Ahora rápidamente recuperando terreno. Llegando cerca de la zona de 22. Debe cambiar su posición. Pero una vez más... Estamos en nuestras primeras líneas aquí defendiendo el abierto. Pero muy bien una vez más la defensa española, Pepe. Muy bien, muy bien. Se arrepiega muy bien. Suben a presionar de forma extraordinaria. Como me gusta ahí. Como estaba presionando ahí la apertura peluchón. Como bien dice Pepe. Intentando evitar... Los rumenos nos están consiguiendo con ese juego. Desajustes en la defensa española. Y... Y debemos ser más inteligentes en esos lugares. Bien a Uvanel ahí. Consiguió conectar ahí con un compañero que le apoyaba. Ojo ahí Jaime Nava. No ve claro el pase. Bien para la apertura español. Peluchón que intenta avanzar. Estamos ya ganando casi la mitad del terreno de juego. Jaime Nava. Sí, 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 sí. Hemos quedado en superioridad. Vamos a ver el ataque. Ha ido a las manos. Ha ido a las manos del ala derecho del conjunto rumano que patea. Pero no suben a la presión. Les está costando a los rumanos subir a la presión. Pepe, que me pierdo los papeles. Sí, la verdad es que el ala no se está haciendo... Qué buena, qué buena. Qué bien ha estorbado ahí. Qué bien. Qué bien Jaime. Vamos Jaime. Peluchón. Lo consigue evitar. Sí, sí, sí. Sigue el balón en juego. El Ovar. Ha continuado. ¡El saño de Raúl! ¡El saño de Raúl! ¡El saño de Raúl! ¡El saño de Raúl bajo palos! ¡Qué horrible la jugada española! Fíjate Peluchón. Qué grande Peluchón que evita que salga el oval del campo. Y en la continuidad Jaime Nava espera. Y cuando los rumanos yo creo que parecía que estaban esperando que quita ese touch, se la da a Rolz que culmina bajo palos. Increíble la jugada del conjunto español Pepe. Qué bien. Qué inteligencia de juego de Matías Peluchón. No dio el balón por perdido por la línea lateral. La recuperó. Consiguió conectar con Jaime Nava. Y Jaime Nava había un espacio para que Glenn Rolz lo ganara. El intervalo entre la defensa rumana. Y posará el oval de forma terrible. Espectáculo puro del 15 de León en el central. Está central en pie. La verdad es que la jugada ha sido cuanto menos curiosa. Los rumanos yo creo que pensaban que el linear iba a pitar touch. Y Peluchón ha mantenido, no sé cómo, el oval dentro del campo. Ha mantenido el juego. Muy bien, muy bien. Y Jaime además no se ha parado al lado de esa continuidad. Que Rolz ha fijado al último defensor y le ha dejado Franco el camino. Mira, mira, mira la jugada. Qué bonita la jugada para Glenn Rolz. Apoyado por sus compañeros de equipo. Y transforma dos puntos más. Sergio Banel es el que patea ahora. Aubanel. Y consigue dos puntos más para el 15 de León. 10 a 6. Fantástica la jugada, Pepe. Bueno, España sale golpeando primero. Veremos si podemos mantener esta inercia. Maravillosa los pelos de punta. Que me pone la jugada del 15 de León. De La Roja, de rugby. Bueno, vamos a ver si esto al final consigue llegar a más. Y el fantástico juego de la selección española. Consigue mantener e impulsar esa distancia en el electrónico en el central. Pepe, estupendo. La verdad que sí. Esperemos saber lo que hace Rumanía. Que en el saque del centro no pasa ni la línea de 10 metros. El viento de verdad es un factor fundamental. Y España juega con viento a favor ahora. Tiene ventaja en el marcador. Debemos ser inteligentes. Saber jugar con el viento de cara. Con el marcador a favor. Vamos a ir a su campo. A lo mejor ahora el equipo en vez de jugar de esta forma tan dinámica empieza a dar patadas largas. Buscando fases estáticas. Con touches cerca de la línea de 22 contraria. Y sobre todo seguir igual de fuertes en defensa. Que es lo que yo creo que realmente a los romanos les está sorprendiendo. Y les está haciendo daño. Efectivamente. Les está haciendo daño. Les está minando anímicamente el fantástico juego. Sobre todo en defensa. Pepe, no me canso de decirlo. España está replegando de forma fantástica. Aquí la brigada para que hay vista está tocando. Está animando. Y la grada le está siguiendo el rollo. El paquito chocolatero que está sonando en el central. Animando a toda la grada española. Y vemos que también hay bastantes aficionados de Rumanía. Sí, hemos visto unas cuantas banderas rumanas. Bueno, en Madrid todos sabemos que hay una gran población rumana. Y se han acercado, por supuesto, a ver a su selección jugar el partido. Erruet. El medio mele español. Buena la jugada. Salía después de la mele del pase de Glenn Rolls. Controlado. Vemos a Tom Parker. Que estaba... El Choni está buscando el pie. Quieren ir a jugar a campo contrario. Y ahora desde 22 a ver qué decisión está Magromanía. Ojo ese balón. Sin problemas. Con control. Un poco dificultoso. Pero Roca lo ha conseguido. Esa patada alta. Recepción ahí el jugador rumano. Una abierta favorable al... Un poco caótico el juego en estos minutos. Después del ensayo español. Yo creo que están todos un poco en shock por lo acontecido. Están nerviosos los rumanos, Pepe. Están nerviosos. Y el buen juego de la selección española les está mirando. Qué rime, eh. Como ha evitado el placaje. Ahora se va a jugar el bala abierta. Le da continuidad con David Barrera. España está haciendo un partido muy bueno. Aunque le pitan a Abán en el suelo. Abán que ha frenado ahí la arremetida del tres cuartos español. Cuando ya estaba colocado por el flanco izquierdo del ataque rojo. E intentaba ganar rápidamente la zona de ventas. Echaba ahí un poco de menos quizá un par de graditos más. Que hiciese un poquito más de calor como toda la semana. Y creo que los rumanos eso lo hubiesen acusado un poquito más. Y aunque hay alguno que ya está resoplando. A lo mejor me equivoco, eh. A lo mejor me equivoco, pero desde nuestra posición. Yo veo que los rumanos están un poco... Un poco con las baterías bajas. Ahora van a meter más madera en primera línea. Es el que sale Tinku. Sale Tinku. Y se retira el talonador Radoi. El titular hoy. Y bueno, reconstruye la primera línea que jugaron contra los georgianos. Efectivamente ahí hemos visto el cambio. Y sale el mítico Tinku. Para jugar en la delantera del equipo rumano. Vamos a ver Valentín. Medio melea rumano. Va a introducir el... Después de que indique el colegiado del encuentro. Las fases. Con problemas para sacarlo controlado. Muy bien estorbando. Muy bien ahí el jugador español. Viene en la presión. El jugador rumano ha hecho una salida sobresaliente. Ha ido al cerrado. Ha ganado muchos metros. Y ha jugado en el campo español. Nueva fase de ataque para el conjunto rumano. Abre el balón. Ahora lo está moviendo bien. Mira. Es cuando hay que presionar esos errores. Lo pierde. Esos errores son muy importantes. Subir a presionar. Como bien indica Pepe. De momento viene España. Replegándose de forma extraordinaria. Manteniendo... En defensa. Y eso hace que los rumenos tengan que pensar demasiado. Para qué lado quieren atacar, ¿no? Vemos ahí que viene aplacado... Ofez. Ofez. El talonador rival. Y más... Le da de comer a los gordos, ¿no? El medio mele rumano. El rumano. Valentín. Efectivamente. Que es el que dice ahora. Para... La apertura. El bravo apertura rumano. Enorme. La apertura. Lo ha jugado. Intentan ganar la zona de 22 los rumanos. De España defendiendo. No les permite entrar. Con tesón. Lo están intentando. Parece que ha recuperado España. Ha recuperado. Ha recuperado el 15 rojo. Intentaba formar el mod. Al final. Se ha desarmado. Se convierte en una abierta. Y vemos al medio mele español. A Sebastián Ruet. Déjame mandar el balón muy lejos. Lo dejará dentro del campo. Porque lo ha introducido el oval. España en su propia 22. Y Rumania ya sale jugando. Vamos a ver. Esa primera oleada de defensa. Del conjunto español. Ahí es cuando hay que presionar. Están los rumanos. Están desesperados enémicamente. No se les ve la jugada clara. Fíjate. La delantera rumana ya le cuesta. Reubicarse en esas fases de... En este juego. Tienen problemas. Hay dos delanteros. Muy bien. Muy bien. Muy bien Peluchón. En ese placaje. Muy bien Peluchón. Efectivamente. Vamos a ver esa abierta. Para el conjunto rumano. Valentín. Peluchón. Que está esperando que se posicionen sus compañeros. A la segunda línea. Pero que bien. Que bien la defensa. Que bien. Mira como aguanta el pie. Que lleguen sus compañeros. Y volverán a hacer otra jugada de este estilo. Nos pita golpe de castigo. Aunque el balón ya estaba fuera. No entiendo. Esa mano hay que evitarla siempre. Porque ahí no son peligrosos. Ahora con una patada nos pueden meter nuestro 22. Tienen posesión. Es totalmente evitable estos errores. Y cambio en Radic. Que no ha dudado en pitarla. Lógicamente. Y vemos un nuevo cambio. En la selección española. Va a salir el talonador del equipo. Jonense. Creo que es David Barrera el que tiene problemas físicos. Y bueno. Le está. Le está pidiendo agua. Pero. No. No creo que el cambio. A lo mejor debe pasar Rofés a jugar de tercera. A ver. Tú vas a ver. Pero. Estamos bastante. Ya hemos. Ya hemos hecho dos cambios. Y. A ver. Jonathan Phillips. Por quién. Por quién sabe. Rofés. Yo lo veo. Lo veo bastante bien. Efectivamente. Como decíamos. El jugador de la Vila. El actual campeón de la liga Renfe. Y. Ah. Parecía que estaba. Sí, sí. Es refes. Es refes. El jugador del top 14. El burdeos. Y la grada. Pues. Le. 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 No creo que tenga problemas para continuar. Simplemente está un poco, como te has dicho, noqueado por ese placaje. Y vemos dónde sanciona el aval. Vamos a verlo. Es un golpe de castigo. Un golpe de castigo que parece que los romanos van a jugar a Tuch. A ver que estoy viendo ahí la repetición. Sí. Efectivamente ahí el... Romanía no quiere traslado. ¡Tú me tras! Romanía va para el ensayo. Vamos ahí como Jaime Nava sigue siendo atendido por el asfixio de la selección española. Mientras Tinku está ya preparado para poner en movimiento esa Tuch. Pide tiempo el colegiado. Porque, como decimos, Jaime Nava está siendo atendido. Parece ser que ya se recupera. No, no, tiene que salir del campo. Tiene que salir del campo. Jaime está bastante tocado. Y no sé si España introducirá un cambio. Le está diciendo el colegiado. Está preguntando si hay un cambio. Y Jaime lo está diciendo que espera un momento. Es que en España va a jugar con 14. Aunque veo que Nick Marshall, el jugador del Verabella, se está quitando el peto con el 22. Coge su casco y creo que va a haber cambio en España. Y será su primer partido jugando con la selección española, Pepe. Sí, otro debutante, ¿no? Nicolás Marsa. Efectivamente. Y Nava que se retira el banquillo, pues bastante tocado. Bueno, ojo, vamos a centrarnos en la Tuch. Muy peligrosa. Vamos a ver España defendiéndola. Tuch, una situación muy complicada para España. Rumanía la gana en la segunda plataforma. Monta del MOL y España está en seguimiento. De momento España defendiendo. Escolando ese MOL, pero está empujando bravamente el equipo. Se ha detenido. Se ha detenido. Debería avisar el árbitro de la primera parada. Otra vez igual. Intentan avanzar. La izquierda, girar, ganar, deshacer el MOL. Se deshace. Cuidado, cuidado, cuidado. Están ya sobre la zona de marca. Están dando ventaja el árbitro. Están sobre la zona de marca y ha conseguido el ensayo. No, creo que es golpe de castigo. No, no es ensayo, no es ensayo. Es golpe de castigo. A cinco metros por hundir el primer MOL. Y España, bueno, al menos del mal el peor, ¿no? Aunque, bueno, teniendo ahí a los rumanos, no sé si jugaron a Tucho. Incluso son capaces de pedir mele. Otro jugador español que está en el suelo necesita atención. En este caso no lo... Me parece que era Parker. Creo que sí, creo que es... No, no es el jugador de Ordecia. Es el que está detrás. Puede ser el capitán, Jesús. Jesús Recuerda. No, tampoco. No. Tampoco, tampoco. Ah, es Frank Lave. Sí, Frank Lave. Sí, con el casco... Es el líder español. Juegan con el mismo casco tres jugadores. Sí. Es bastante complicado. Complica bastante las cosas, efectivamente. Se pone otra vez el tiempo en marcha y piden mele. Los rumanos, Pepe, piden mele. Bueno, aquí es donde tenemos que demostrar que hemos mejorado y que podemos aguantarles. Bueno, pues vamos a ver. Ahí anima el medio mele, Valentina, a su primera línea. Vimos, David, que la semana pasada estos tíos les hicieron un ensayo de mele a Georgia. Con la delantera que tiene Georgia, que ya la pudimos sufrir los españoles aquí en el central, el pasado mes de febrero. Esa melestaba girada, pero vamos. Bueno, de momento el Ogall continúa en posesión para los rumanos. Valentín, que indica que se posicionan sus compañeros. Sí, sí, el que avanza ahora es Spaluka y John. Muy bien, Raúl, en ese placaje. Muy bien, en esa apertura. Ojo, que a mí me da mucho miedo Dumitras, con la gran potencia que tiene. Sigue Rumanía con el control del balón. Lo he intentado ahora. El balón, tenemos que ir al balón. El cuatro. Que no llegan muy agresivos al rack, que enseguida conquistan la posesión. Valentín Urzache, de nuevo. Es Valentín el medio mele, el que está indicando a sus jugadores. Muy bien, con la barrera también ese placaje. España está aguantando a cinco metros como auténticos jabatos. Como entraba Itinku, ahora Dimitru. El apertura. Valentín, que saca el oval desabierta. De nuevo vuelve a entrar el otro Valentín. En este caso Urzache. Ojo, que no sé qué indicaba ahí el colegiado. Creo que es balón español, que España ha recuperado la posesión. Estamos en ventaja y ahora pita el golpe. Pues recupera, metieron en el balón los romanos y es Mele a favor de España. Pero creo que estamos empezando a pasarlo mal en Mele. Sí. Creo que la primera línea. Y es eso, si lo parece ser físicamente. Veo a tres jugadores ahora mismo tocados de la selección española. Sí, tienen las manos en las rodillas, están respirando. Está Urzache, la B, dos primeras líneas. Creo que también está Tom Parker. Buscando aire y son momentos complicados para el 15 español. Y vemos como Jonathan Phipps quiere hacer piña. En lo que el tiempo está parado. Vemos como es Tom Parker el que recupera ese balón del rack en la repetición. Y entonces ya es cuando ya el colegiado decreta la media a favor de España. No podemos poner ni una coma ni un pero a la defensa española. Lo está dejando todo y de momento está parando las arremetidas del conjunto rumano. Pepe, vamos a ver si conseguimos aguantar. Creo que faltan 20 minutos todavía de encuentro. Rumanía está haciendo su juego. Esto es Rumanía. No esperábamos otra cosa de ellos. Y va a ser muy complicado. Muy complicado. Pero estos chicos merecen el voto de confianza. Y hay que apostar porque España pueda solventar esta complicada situación de estas meles a 5 metros. Tenemos que irnos a jugar a campo contrario y hacerlo ya. Pues llevamos 20 minutos de esta segunda parte. El marcador 10 a 6. 4 favorables al conjunto español. Al 15 del León. Que está haciendo disfrutar a la grada con su esfuerzo y con su saber. Vamos a ver ahí la patada de... Una patada defensiva que sale pasada la línea de 40 metros. Y bueno, España coge a ir, David. Sí, al final el colegiado decide el juez lateral. El juez de tucha está un poco... Un poco rácano en la decisión de la salida del balón. Lo he visto un poco rumano ahí, ¿eh? Sí, recordemos los colegiados que son Cameradi, que el escocés, asistido por Andy McPherson y Adrian Graves, también escoceses. Cambio de medumelé en España. Sale Red, entra Michael López. España metiendo oxígeno. Vamos a ver si es efectivo esa touch. ¡Parcial, totalmente! Totalmente. Nos pilla de más justo delante del puesto de comentaristas. Y España recupera la posesión. Pues importantísimo, sí, señor. Si era importante el anterior, este ya ni os cuento. Sobre todo por el espacio y para coger un poco de aire. Importantísimo. Están fallones los rumenos de otras maneras, ¿eh? Veremos este empuje. Tenemos la melee justo delante nuestro. Estamos teniendo problemas con las imágenes. Vemos como unos flashes. Sí, la señal se está teniendo problemas con la señal. Sí, a ver si conseguimos. Igual no está el de 8, lo juega Michael López. Aunque el árbitro habrá que formar otra nueva melee. Bueno, espero que se subsane pronto el problema con las imágenes. Esos flashazos que estamos recibiendo. Algún cable, ¿estás pisando algún cable, Pepe? Yo he tratado de no moverme mucho, David. Yo soy un pilier estático. Bueno, vamos a ver la melee. Con la introducción, después del cambio de Michael López. El balón no lo tiene en el 8. No, es el mismo Michael López, después de efectivamente que el 8 protegerá la salida. Una petada profunda. Una petada experiente. Me ha pillado ahí la espalda. Yolute Fierscu. Que no salga, que no salga. No, la deja salir, la deja salir. Va a ser mele rumana, va a ser. Ahí hemos perdido la opción con el bote. Va a ser mele rumana en 22. Española. Bueno, veremos que el balón ha salido por línea de balón muerto. Y al final los romanos dispondrán de una melee a favor en cerca de la 22 española. Es que el partido se está parando mucho. Y España no consigue volver a meterle ese ritmo, esa intensidad que les ha hecho tambalearse aquí a los Robles. Pues sí, seguimos con problemas en las imágenes. A ver si lo conseguimos subsanar pronto. Lo conseguimos subsanar desde la unidad móvil. Lamentamos el error. Enseguida lo subsanarán, imagino. Bueno, de momento nos centramos en el partido. Más importante la locución ahora ya que las imágenes llegan perdidas. Ojo a la melela. Está defendiendo muy bien Rumanía. Está controlando el 8 de rumano la salida. Ahora que volverá a formarla. Sí. Vuelve a perder el apoyo, el piler derecho suyo en este caso. El jugador de los London Aires. La verdad es que es todo un coloso también el chaval. Son finos los primeros línea. Sí, sí. Han sacado todo su arsenal ahora mismo. Y ahora con Tinku. Y la zar es increíble la potencia que tiene la delantera rumana. Bueno, parece ser que está indicando ahí el colegiado, ese... Camilo Radic, que estaba dando instrucciones a las primeras líneas de ambos equipos. Ahora está indicando las fases, las cuatro fases, para el enganche. Introduce el balón Valentín. Protegiendo la salida, muy bien. Sabeles ha detenido. Van a tener que seguir jugando. Juan para el cerrado. Valentín que se jugaba una patada muy extraña, muy rara. Recupera a Ross y que ha pitado. Un golpe de castigo en contra de España. Dice que los terceros se soltaron antes de tiempo. ¿Volverán a jugar a Tuch o irán a Palos? No, está indicando que Palos. Estaba indicando ahí el jugador número cinco. El capitán, el eterno capitán. Sí. Cristian Petre, con sus 90 caps. Señala Palos. Y el que no hemos visto todavía sobre el campo es a un viejo conocido de la afición española por parte de Romanía, Manolo Edorín. En la ex apertura del CRC, ahora buscando nuevas metas en el rugby francés. Pero ¿no está la convocatoria? Sí, está con el 22, Manolo Edorín. Ah, sí, es verdad. El jugador de verdad, Manolo Edorín. Y bueno, a ver si jugó en Madrid, ¿no? Jugó en el CRC el año pasado. Y bueno, también sonó mucho para ir a jugar al Comendas. De hecho, jugó un amistoso con la camiseta de Comendas frente al Cierre de la Vila, el año pasado, en pretemporada. Bueno, pues vamos a ver el lanzamiento del medio melé. Romano, Valentín, Calafete, Anú. Se hace el silencio en el central, concentración máxima del jugador. Y sí, 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 sí. Es buena, es buena. Romano en punto, se pone. Es buena la patada y seguimos viendo cómo son asistidos varios jugadores de España. Stone Parker, uno de ellos, y el otro era Gugger Natche. Bueno, parece que poco a poco se van corrigiendo los errores, aunque ahora la imagen no es muy buena, por lo menos nos recibimos esos flashazos. David, comentar también que en el banquillo nos queda todavía Craig Lions, un segunda línea de la Unión Esportiva San Boyano-Seat. Y creo que está también el... Bruno Angulo. Bruno Angulo. Nos quedan solo dos cambios y... Hay que aguantar, hay que aguantar, Pepe. La verdad es que a mí me ha sorprendido bastante. Vemos cómo el porcentaje del juego se ha incrementado en la zona de defensa de la selección española, con ese 19%, antes estaba más repartido. Estaba al 17 y al 18 cuando nos lo han mostrado al final del primer... De la primera parte. Buena la touch, buena el balón en la línea lateral. Creo que es fundamental, en estas alturas del partido quedan 13 minutos, tenemos que meternos en campo contrario, y si ahora podemos conseguir posesión, mucho mejor. Hacer drives largos, poquito a poquito, y si conseguimos un golpe de castigo, finiquitar este partido. Ahora mismo, Pepe, está siendo el juego bastante ralentizado, bastante lento, ha habido que asistir a muchos jugadores. Vamos a ver si podemos volver a imprimirle esa rapidez, ese dinamismo al movimiento del balón, y sorprender a la defensa rumana. De momento, posesión para el conjunto rumano. Ya estamos diciendo que sí, que efectivamente... La DML a favor de España, creo que ha sido otro lanzamiento parcial, pero de nuevo otro jugador español con problemas físicos, que está en el suelo, en este caso, ahora sí que es el capitán. Tiempo parado para asistir al jugador español. Hay problemas en los gemelos, o sea, están teniendo que estirarle a los gemelos a Jesús. A Chus recuerda, efectivamente, y de momento, pedirles disculpas otra vez por las imágenes, ese flashazo, ese parpadeo, son las imágenes que nos está sirviendo a nosotros la unidad móvil, están trabajando en ello para solventarlo lo antes posible. No les puedo decir otra cosa, mientras tanto, tiempo parado, en el Estadio Nacional de la Universidad Complutense, en Madrid, y... Creo que es el verazgo. Esta posesión, este balón para España, puede ser muy importante. Tenemos que aguantar esa melee para que Rox pueda tener un balón limpio y dar una salida a través de Michael López y que la línea, pues, despiegue... Nos piden en el chat de Pepe del 15, que está jugando ahora por España, pues en la primera línea tenemos a Lave, a Rofes y a Moreno. Tenemos a... No, no, ha habido cambios, están jugando... Ah, perdona, que es Jonathan, ha salido... Lave, Phipps, Gurghenacce, con Parker... ¡Ojo la jugada! Ha cometido aval. Será que ha caído Mati Roca, cinco metros de la línea de ensayo. Será que ha caído, efectivamente, qué pena, qué pena, ya teníamos encarado la zona de marca del equipo rumano y podíamos habernos distanciado en el marcador. Recuperamos, si quieres, lo de la alineación. Sí, lo había dicho. De uno, Frank Laveo, de dos, Jonathan Phipps, de tres, Gurghenacce, con Bola y con Parker de segundas, con Rose de ocho, Roca y David Barrera. Luego está de medio melea entrado Michael López, de diez está Peluchón, en los centros Nick Marshall y Piero Emanuel García y en las alas para Beltúnce y Aubaniel y atrás sigue Piero Lavadí. Muy bien, Pepe. Perfecto, sí, señor. El quince de España. Vamos a ver el examen, ¿eh? Favorable al conjunto rumano. Qué pena, qué pena esta jugada. Valentín introduce el oval en el agrupamiento, intenta empujarse, está girando la pelea, aguanta, no pueden, no pueden salir, tienen que sacar el balón y de momento España defendiendo extraordinariamente la salida de los romanos de su 22. Vamos a ver si lo consiguen protegiendo, porque se están enzarzando ahí, patea por encima del agrupamiento, va a ir a la línea lateral, no, se queda dentro, sin problemas, vamos a ver el contragolpe español, una serie de contrapies del ala izquierdo. Pero después, Pierre Belcince se ha equivocado notablemente en esa jugada, una mala toma de decisiones. Sale el balón disparado, ha sido jugado. Si lo ha dado con el pie, ¿no? No lo ha dado con el pie para adelante, a lo mejor lo ha dado con el pie después de que se le caía. Es una jugada de cúmulos propósitos y vamos a esperar la repetición a ver si la repetición nos la sirve. Segundo a segundo con estos cortes que tiene, estos flashazos. Pero de todas las que ha habido una van y... Ahí se le cae hacia atrás. Vamos a ver, ahí le placan, sale el balón disparado. Creo que hay una van y que nos podía haber costado... Es... Ahí, ahí. No lo sé, no lo sé, es muy complicado, pero bueno, hay que seguir y hay que recuperar el oval y... Y ya vemos que es claro y nos preparado, ¿eh? Sí, y de momento tiempo parado, de nuevo otra vez. Muchísimas interrupciones, David, ¿eh? Muchísimas interrupciones. Y esto favorece a Rumanía, ya lo decíamos, en la primera parte, este juego estático y tantas interrupciones en el central favorecen a la selección rumana. Craig Leijons, jugador del Salvador, posteriormente de la Vila, actualmente... y Jesús Moreno, y Jesús Moreno tiene que volver a entrar, ¿eh? Gurili tiene que dejar el partido, sale lesionado. Pues efectivamente, doble cambio, se retira Tom Parker por Craig Leijons y vuelve a incorporarse al ataque español Jesús Moreno. Jesús Moreno vuelve al al pilar derecho y, bueno, David Burgoñache sale del encuentro y parece que un poco tocado. Bueno, vamos a ver esa Mele. Favorable al conjunto rumano. Acabamos de dar la alineación y ahora ya no se han cambiado. Es una conjura. Valentín, en el medio de Mele, Rumano, introduce el oval. Le estamos poniendo las cosas muy difíciles en Mele, al conjunto rumano, de momento. Están los siguen avanzando. Se encuentra el balón. Ojo que se le está a punto... Nos quedan golpe de castigo. Por girar la Mele. Bueno, pues yo la podía haber visto también. Lo que me extrañaría muchísimo que esto nos costase un sinbin cuando en la primera parte no ha hecho lo mismo para el otro lado. No, yo creo que le va a dejar en aviso. Está hablando ahí con el capitán de la selección española. Con Jesús Recuerda, el árbitro del encuentro, Cami Radkin. Pues, Romanía Palos, ¿no? ¿Qué opinas? Pues que lo va a tener difícil. Sí, sí. Así lo pide a Palos el capitán Petre. Patada centrada. Y el aire sigue... 35 metros. El aire sigue en todo lo alto, Pepe. 32, 35 metros. Veremos si es capaz de pasarla. Vamos a ver qué hace el medio Valentín Calafete Anú. Se me hace complicado decir el apellido de Valentín. Sí, sí, la verdad es que es complicado. Ahora entenderán ustedes porque se llamó Valentín. Y David es... La verdad es que... España está haciendo un partidazo y Rumanía es nuestra bestia negra. Solo lo hemos ganado una vez. y ahora falta de seis minutos para el 80 tienen la capacidad de ponerse por delante. Bueno, pues vamos a ver si la buena sensación de recuperar las imágenes correctas en sus visores, en sus pantallas... Bueno, no voy a hablar muy alto. Coincide con que falle esa patada, la altísima, evitando cualquier opción de... y consigue los tres puntos. Consigue recuperar distancia en el electrónico poniéndose efectivamente por delante. 10 a 12 y es ahora la grada española la que reacciona para intentar animar. Ahí veían un primer plano de la hinchada rumana. Y ahora es la grada española también la que intenta animar al 15 de León. Vamos a ver el balón de momento en posición para los rumanos. Se está tomando su tiempo es lo que quiere la selección rumana esos ataques estáticos. Intenta ponérselo complicado Jonathan Phipps a la delantera rumana pasada muy alta sin problemas la recepción. Auvanel, auvanel. Auvanel, ahí. Bueno, de momento posición para España. Ojo que intenta en el contrarraque ahí. Ha movido muy bien Michael. No lo hacemos más, señor. Ha estorbado ahí mucho la patada. De la apertura se pierde por la lateral. Muy buena la touch. Muy buena, muy buena. Ahora son los rumanos los que se quedan tendidos. Muy bueno el lanzamiento y extraordinaria la situación para esa touch dentro de la 22 rumana y efectivamente en la apertura era Dimitrus el que estaba es que se le ve se le ve acabado a Dimitrus, eh, Pepe. Se le ve acabado. Está... Está... ha rodado, ¿no? Yo creo que... No puede ni respirar. Ya está preparado Manuel Iberín el ex jugador del CRC y vamos están... Yo lo veo tieso. Sí, sí. Y lo mismo le pasa al azar el... el pilier... El ruman que ha entrado en el descanso, además. Sí, por eso quiero decir que ha entrado en el descanso y está agotado. Bueno, pero vamos a ver la touch. Balón para la rumanía que patea por encima de ese agrupamiento. Controla es muy bien peruchón. Muy importante para España. Hay que meterla... Son inteligentes y ellos yo creo que van a jugar al borde del reglamento y la misma reglada no puede irse solo. Hay que meter un truado en tíos. Tienen que llegar los apoyos. Sigan tarde. Vamos a ver. Lo intentan corto. Lo intentan corto de nuevo otra vez. Hay que ganar la zona de 22. Así lo está intentando el 15 de León. Posición para un drop de Víctor. Yo creo que no. No es la situación. Está ahí muy bien. Está Glenn Rose apoyando. Van a intentarlo de nuevo. Ojo que fíjate ahora Michael se está fijando. No, no van a intentar un drop. Está Michael ahí fijándose la posición de sus compañeros. De nuevo. Que lucho les indica que sigan. Que sigan ahí trabajando. Rodando el balón. Rodando el balón. Ganando metros. Vamos poco a poco el 15 de León. España lo está intentando. Está dentro de la 22 rumana. Otro pick and go. Sigue ganando metros. Poco a poco el drop. Va, qué malo el pase. Pero la patada... ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡Es bueno! El pase era malo. Pero la patada ha sido extraordinaria. Vamos. Vamos. Por luchón. ¡Terrible! Lo dice. Confía ese drop. Terrible. Y la bola de cristal de nuestro comentarista de excepción hoy de José Manuel Ibañez, el director de Revista 22, que ha funcionado muy bien. Te puedes ganar la vida con esto, Pepe. Bueno, bueno, bueno. Parecía claro. Rumanía está defendiendo los pick and go españoles. ¡Somos de Matíe! ¡Somos de Matíe! Sí, te lo echamos un figura, hombre. ¡Qué mal pase! No recuerdo ahora de quién lo ha recibido. Ahora lo veré en la repetición, pero el partido es extraordinario. El jugador... El medio melea... Bueno, último drive hay que aguantar como sea este puntito, ¿eh? No sirve para colocarnos delante del marcador cuando restan dos minutos para que concluya el partido. Lo va a intentar Rumanía con todo. Ahí rápidamente acuden los apoyos para limpiar ese rack. Lo van a intentar en corto, pero España, de nuevo, en defensa, se muestra intratable. Ojo, lo intenta Rumanía sin muchas ideas a base de intentar avanzar. Ahí rápidamente qué bien han estado ahí los dos pesados. Están cerca de la 22 y van a volver a jugar a lo suyo. Valentín abre muy bien el balón a la zona abierta del campo. Que no tienen que ganar la 22. Tenemos que defender. Vamos, España. Es nuestro partido. De momento, 13-12. en el electrónico central. Ahora los romanos se encuentran cómo atacar las cosas. No tienen ideas. Muy bien, Pierre García. Tremendo el partido del jugador español. Ojo, no nos destruye. No nos destruye. Manuel García, ¿eh? Piegue, Manuel García. Está haciendo el partido hoy con España con el 15 de León. Ojo. Eso es, Adán. Lo llevas pitando todo el partido. Vamos a ver, el minuto es electricizante lo que nos esperan. Estamos ya en el último. Lo va a intentar de nuevo. Sin idea Rumanía. Venga esa defensa. Vamos que podamos España. Vamos que hay que defender. Hay que defender sin golpes de Castillo. Recordemos que estamos un punto por encima. Lo intenta de nuevo Rumanía por el lado derecho del ataque. Azum. Ruge el central. Ruge el central. Apoyando al fiero 15 del León. Rugiendo como Leones. Están nuestros jugadores en el campo. Han ganado la 22 el conjunto rumano. Vamos a ver si conseguimos defenderlo. Está solo. Ahora lo intentaba ahora Tinku. Lo intentaba Tinku. Ahora llegan las ayudas. Abre Valentín. Ojo, no nos pillen en superioridad de la derecha. ¡Se pierde el balón! Touch para España. Posición para España. Todavía no se ha cumplido. Todavía no se ha cumplido, Pepe. No puedo, no puedo. No puedo terminar. Vamos a España. Esto puede ser histórico. Solo hemos ganado en Rumanía una vez en toda la historia del rugby español. Estamos a un pasito, a un pasito de que el equipo de Sonís haga historia. A un paso de la historia como bien dice nuestro amigo y compañero José Manuel Ibáñez. Pepe para los más allegados. Touch lateral. Han perdido el balón los rumanos. Tiempo ya cumplido. De momento parado porque tienen que asistir a jugadores españoles. Está todo el central en pie, toda la grada de enfrente que tenemos desde el puesto de comentaristas de pie y creo que con los mismos nervios que tenemos tú y yo ahora mismo. Yo estoy que me derrito, Pepe. 13-12, tiempo cumplido y estoy que me derrito. Podemos ver desde aquí a Manolo Espina el manager de la selección que es que no cabe ni en la chaqueta. Está peor que yo en varios sentidos. Vamos a ver qué importante la touch. Qué importante la posesión es a touch. Última lenta para España, David. Con la mínima España en esa touch, Pepe, con lo mínimo. La gana Jesús arriba. Muy bien. A guardar ese balón. A guardar ese balón. Vamos a ver. A guardar ese balón. Habrá indicado ahí el colegiado el tiempo que le queda. A mí me parece un poco de castigo por parte de los jugadores romanos que han hundido ese mal. Pero bueno. Nos indican que casi cinco minutos quedan de partido. Se ha parado muchísimo. Aunque el electrónico indica ochenta. Vamos a ver. Vamos a ver. Abre Mike. La patada de Peluchón. A ver si le metemos en problemas. Recepciona muy bien Niascu. Hay que subir. Hay que presionar. Que no se metan en nuestro campo. Se escapa ahí el jugador. Ahora, ahora. Presión sobre el balón. Niascu. Ojo que no llegan sus compañeros. Estaban fuera de juego. Ahora se recuperan. Se recolocan los rumenos pero no tienen profundidad en su línea. Es como que esperan que su delentera vuelva a hacer todo el trabajo. Bien replegado el eje español. Bien la línea. Hay que proteger. Quedan minutos. Aunque vean el ochenta cumplido todavía quedan minutos. Ha habido muchos parones. El quince de León sufriendo. El quince de León aguantando. La central rugiendo. Apoyando. De todo lo que tiene para avanzar. Experiencia. De peso. De cuerpo. De balón. Lo intenta con todo. Intenta avanzar por el lateral derecho. No, no, no. Es una van. Es una van. Es una van. Sí. Hay una van. Hay una van. Recuperamos la posesión. Nos indican desde uno de los fotógrafos de Héctor de Fotoscram, nuestro compañero, que quedan seis minutos. Ya habrán pasado, Pepe. Ahora estaremos en unos cuatro, así. Esperemos que sea en medio. Esperemos. Esperemos, porque ya no sé si aguantaré. Vemos al segundo entrenador de España, como está indicando en un primer plano que están viendo a Lamarque. Que arriba, que podemos. Pero tenemos ahí a varios jugadores que están siendo atendidos. Yo no sé qué hacer. Yo no sé qué hacer. No me quedan uñas. No me quedan uñas, Pepe. Están saliéndome hasta canas ya, porque de verdad que un final así contra un equipo como este de los romanos es increíble. Espectáculo puro en el central. Terrible el partido que está haciendo España. Por delante en el marcador 13-12. Con el tiempo ya cumplido, pero nos indican que restarán unos cuatro minutos aproximadamente. Bueno, no nos fiaremos. Vamos a ver, Sable. Esa es indicación. Pobre Héctor. Seguro que ha pillado bien la onda. Ha introducido el balón Michael. La tiene, la tiene Ronson en el ocho. Michael López lo saca. Vamos a ver la patada. Hay que subir a la presión. Intenta recuperarla. Somos tres para dos. Muy buena. Muy buena. Muy buena la recuperación. Avanza España. Evita. ¡Evita! 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 ¡Evita España! ¡Evita España! No lo vemos. No lo vemos. Vamos a ver las imágenes. Pepe, no está para la gente. Están sobre la línea. Estamos viendo el televisor. Pide televisión. Pide... Yo creo que pide televisión porque no podemos ver un punto de televisión. Como no nos pide opinión a nosotros, lo lleva crudo. Yo lo tengo clarísimo. Es el zagu. Tiene tiempo. Vamos a ver lo que está indicando el auxiliar. No vemos. La gente está levantada. Lo estamos viendo a través del televisor. Vamos a ver la jugada, la repetición. Ahí falla el zaguero rumano, la recoge Nick Marshall. Increíble, Marshall. García. ¿Qué partido está haciendo Pierre-Manuel García? Terrible. El bravo jugador. No es ensayo. No, no, no. No ha llegado a posar correctamente. Ya me gustaría, pero no es ensayo. Creo que incluso... Que nos pregunte a nosotros como juega de televisión, si quieren. Melea 5. Le van a Melea los rumanos, además. Ha visto un aván justo en la caída de Pierre-García. Pero vamos, estamos en su línea de ensayo. El tiempo sigue corriendo, estamos ganando y ahora sí que nadie, nadie, nadie está sentado en el final. Vamos, la grada. Vamos a empujar a la delantera española. Vamos a meter esa primera línea rumana dentro de la zona de marca. De momento, bien, bien los rumanos empujando. la primera, la primera, era nuestra. Ojo, ojo, que se consigue escapar. Es placa de un jugador español. Vamos a darle continuidad a ese balón. Vamos a protegerlo lo primero. El tiempo tiene que jugar jugar a nuestro favor. Vemos una abierta muy revuelta ahí. Yo creo que está en la posesión a Rumanía. Yo creo que el balón ahí estaba injuzgable y le da melea 5 al equipo rumanos. Jesús está como protestándoles la decisión al árbitro, ¿no? Sí, se levanta ahí bastante cabreado el pilar derecho del equipo español, Jesús Moreno. Vamos a ver la repetición. Una melea muy firme, la anterior, ¿eh? Ya están muy serios los jugadores españoles. Es que son en esos racks que los ensucian como nadie estos tíos. Sí, sí, sí. Estaba para mí el balón injuzgable que yo creo que es lo que ha decidido ahí el colegiado y le concede melea 5 al equipo que defendía. Y juego parado otra vez para pesar de nuestros corazones que están ya a 180 pulsaciones, ¿eh? Electrizante, agónico, no apto para cardíacos. Vaya cliché que acabo de soltar. Fabuloso, el 15 de León. Algo histórico. Una vez más lo que está consiguiendo Regis Sons. ¡Oh, lalá! ¡Dios mío! San Patricio va a ser hoy, ¿eh? Vamos a ver la melea. Se pone de nuevo y lo va en movimiento. Está empujando Rumanía como nunca. Sale el jugador mal. Vamos a ver si consigue patear. No, decide efectivamente salir jugando. Vamos a ver si se repleja. Tiene que replegarse bien la defensa. De momento muy bien. Basculando. No va a encontrar espacio en el intervalo. No lo va a encontrar. Ahí está la roja copándolo todo. Defendiendo cualquier espacio. Vamos a ver. Ahí lo intenta el pilar del equipo rumano. Intentar avanzar. Abre Valentín hacia el flanco derecho del ataque. Visitante. Protegiendo muy bien a España. Está a punto de robar. Está a punto, efectivamente. Otro rack y seguirán jugando hacia esta lado. Pero si ves, no hay profundidad. ¡Ojo, que la roba! No le veía yo. Golpe de castigo. Golpe de castigo. De todas maneras, yo no veía a Jonathan Fitt. La daban voluntaria. La daban voluntaria. Yo no veía a Pepe y a Jonathan Fitt recorriendo esos escasos 15 metros hasta la zona de marca, ¿eh? Yo lo veía. Tremendo. Era en primera línea. No lo veía. Me río, pero es de nervios. 13-12 en el marcador. No sabemos cuánto queda. Se la van a jugar a tú sentiendo que haya preguntado el precio. Digo el precio. El tiempo. ¿Qué le resta? Al partido. Y la grada que increpa al colegiado escocés pidiéndole el tiempo. Nos está haciendo sufrir, Milter. Nos está haciendo sufrir. Bueno, pues Tuch. Favorable al equipo rumano, Pepe. Han pasado unos minutos, ¿eh? Desde que el electrónico cumplió el 80, ¿eh? Y si no acaba la delantera mal española, conseguiremos defender este resultado por un tanto. Un resultado histórico para el 15 del León. Vamos a ver. Rumanía que está poniendo todos los pesos pesados en esa abierta. Ahora consiguen despejarla un poco. En corto. Hay que liberar a jugadores de esa anterior abierta. Intenta el contrarraga muy bien España. Intenta el balón español. ¡Terrible! 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 Terrible el contrarraga español. Me estoy quedando sin garganta. Recupera de nuevo Rumanía. Recupera de nuevo Rumanía. Aquí pasa el balón de un lado para otro. Hay que bascular muy bien la defensa. Muy bien, muy bien. Se cubrezcan los romanos intentando entrar por el centro donde la defensa española está siendo más efectiva. Sus delanteros se recolocan muy lentos. Vamos a ver, vamos a ver. Muy bien. De nuevo España defendiendo la salida del balón. Vamos a replegarnos en el eje. ¡Qué bien España en defensa! ¡Pepe! ¡Qué bien! Es increíble. La verdad es que estoy casi sin palabras porque lo único que pienso es que este escocés pite. Que haya una dana o lo que sea y que este tío pite ya. ¡Que pite que te preparamos uno de los tuyos on the rocks! ¡Vamos! Muy bien flacaje, muy bien flacaje España. ¡Vamos! Defendiendo el nuevo España. Vamos a oír los gritos de la gente de prensa de la federación que está a nuestro lado animando al 5 de León. ¡Qué bien! ¡Qué bien de nuevo defendiendo España, Pepe! ¡Que lo vamos a conseguir! ¡Que va a ser nuestro! ¡Venga! ¡Ánimo el 15 de León! ¡Ánimo España! ¡Ánimo la roja! ¡Dios mío! ¡Cuándo va a pitar este escocés, Pepe! Esperemos que en la próxima jugada esto se acabe. Una van, un... Lo va a intentar. Estamos esperando el fallo. De nuevo defienden esa abierta. ¿Cuántas fases llevan los romanos? ¿Cuántas fases llevan los romanos? Lo están intentando. Quieren formar el gol. Por favor, 20 fases deben de llevar. Porque es que... Van metro a metro intentando... Valentín ya no puede ni pasar. Alejan el balón. Le pesan los brazos. Le pesan los brazos al medio de Mele. Muy bien Glenn Rawls, muy bien Glenn Rawls ahí. A ver si... No, consiguen el oval. Vamos a ver, ojo, hay que defender. Lo intentaba. Ahora, eh... Leer Maru. Vuelven a tener el balón. El ala rumano. Ojo. Que llega al centro. Bien, bien en defensa. Bien, ¿cómo estamos aguantando? Terrible la defensa española. Vamos a cambiar de lado. Lo intenta Valentín. Con el lado abierto. Es increíble. ¿Cómo se está replegando? ¡Qué defensa de España! ¿Cómo se está replegando? Hay que recuperar la posición. Yo creo, Pepe, que el tiempo está acabado. Hay que recuperar la posición. Sí, el tiempo está acabado. ¡Avan! 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 Pita, Avan. España va a ganar. España va a ganar. España va a ganar. Pita, final del partido. España gana la rivalidad. Pita, final del partido. Pita, final del partido. ¡Viva el colegiado, Pepe! ¡Histórico! Espectacular lo que estamos viviendo desde el central, desde el estadio nacional de la Universidad Complutense. ¡Histórico, victoria! ¡Cómo se abraza el cuerpo técnico! ¡Cómo se abrazan los jugadores! ¡13-12! El resultado final desde el año 70 y... Desde el año 92. ¡92! Que España ganó 6-0 aquí en Madrid. España no le ganaba un partido en Rumanía. El segundo en la historia. Ahí tienes 20 años, 20 años de la última victoria de España en este 6 Naciones B. 20 años hemos tenido que sufrir para ganar a los rumanos de la mano del seleccionador nacional Regisons y de la brava selección española. Ahí ven ustedes las estadísticas que a mí no me sirven de nada. Solo un drop. No me sirven de nada. La victoria y la imagen de Tano Carlos Pepe. Habría que haber contabilizado el número de placajes que ha hecho hoy España. Porque es que ha sido terrible el desgaste en defensa que ha hecho España hoy. Ha sido espectacular. Las imágenes no dicen otra cosa más que la brava experiencia del 15 del León. Y bueno, la verdad es que me quedo sin palabras después de estos últimos 12 minutos. Agarrando un final agónico, Pepe. Me duele la garganta. No te lo puede decir otra cosa. Muy intenso porque los innumerables parones por la atención a los jugadores se había cumplido el minuto 80. Y el árbitro decía que se seguía jugando, se seguía jugando. Y España hoy se ha merecido ganar a Rumanía. Ganar en un año a Georgia, a Ucrania, a Rumanía. Pelear el partido que merecía ganar en Portugal. Este equipo... ¿Se merece la renovación el seleccionador, Pepe? Yo creo que sí. Hay que decirlo así. Solo por los resultados, solo por el espíritu, solo por el esfuerzo. Se merece, fíjate, fíjate. Están dando la nota de ver los jugadores al campo y la grada del central jadea, les jadea, les muestra las banderas de España. Incluso vemos banderas rumanas que aplauden a los jugadores españoles. Ahora sí, ahora la verdad que estaba viendo que tardaban en saltar los chavales al terreno del juego. Para hacerse fotos con los jugadores, para saludarles, para tocarles. Que son de verdad, que sí, que son de verdad. Que esto no es un sueño. Que hemos ganado, Pepe. Hemos ganado 20 años después de Rumanía. Creo que hoy nos vamos a merecer una gran celebración. Los chicos han hecho un esfuerzo sobresaliente. El rugby español estaba ávido de estas victorias. Ahora mismo, si te fijas, David, están todos saltando con banderas españolas. Este grupo está recibiendo algo muy grande. Es una pena que no lo puedan ver ustedes en imágenes. Están viendo las mejores jugadas del partido. Servidas por la producción de este encuentro. El gran drop de Peluchón. Sí, en cuanto estaba el tío enfilando. ¿Cómo te funcionó? Ahí la bola de cristal, Pepe. ¿Cómo te funcionó? Es que yo, en verdad... ¿Cuál es tu número? 800-369-699. ¡Adivinamos el futuro! Yo juego de pilier, pero tengo una apertura que le gusta el drop. Dentro de mí es que lo veía muy claro. Bueno, pues lo vamos a dejar ahí. Ahora sí. Ahora ya están viendo ustedes imágenes de la Fantástica. Lo están planteando los jugadores. Lo están planteando a Peluchón. Creo que es Michael López. Es muy pequeñito. Podrían intentarlo con Jesús Moreno. No es muy recomendable. Pero creo que hoy la euforia... Bueno, ahora sí ya les tenemos que dejar. Hemos venido un apasionante partido en el central de Madrid. Pepe, muchísimas gracias por tus comentarios. Muchas gracias a vosotros. Y esperamos que no sea la última victoria de España que narremos. Desde esta plataforma. Porque creo que es muy bueno para el rugby español. Que toda la gente pueda acceder a ver lo que hace nuestro equipo. Esperemos que así sea este acuerdo entre la Federación Española, las teles y emisionesdeportivas.com y les podamos llevar muchos partidos de la selección y del rugby español hasta sus ordenadores. Muchas gracias. Los dejamos y hasta la próxima. Buenas tardes. Hasta luego.